He venido a entrenar corriendo, ¿qué habéis anunciado? ¿Qué hemos anunciado, Quesada? No lo sé, realmente, había un vídeo por ahí, ¿no? Que habéis anunciado en FMS España que Bennett vuelve en 2025, ¿no? Ah, algo de extraplayers, ¿no? Que quieran reportarse para Bennett, ¿eso? Ah, no, eso es aparte, pero... Eso es aparte. A ver, nosotros, como te digo, evidentemente, al final éramos conscientes de que eso iba a pasar por la relación personal que tenemos con él y tal. Entonces, pues, nosotros hemos estado teniendo nuestras conversaciones. Eso es lo que te puedo decir. Pero termina en falta de ponerle el lazo de cuánto es el número de batallas que tendremos, de cómo lo vamos a hacer. También hay algún otro proyecto que está guay, que no digo mucho más, que hemos estado hablando los dos. Pero, vamos, más que nada es eso. O sea, nosotros cerraremos en plan rollo a número de batallas. Ahora estamos, pues, eso, negociando el número. O sea, que también estará en FMS, ¿no? Es el punto. Vale, ok. Y si ya están negociando un número y vuelve a Red Bull, yo creo que sí va a volver a... Métese en esos pedos. Sí, o sea, a Red Bull vuelve seguro 100% porque lo anunció allí, a lo del año que viene. Y si en FMS vuelve... Y con FMS, por lo que dice, es cierto, también. A ver, yo creo que anunció que vuelve al freestyle. Claro. O sea, lo que te digo, no es que anunció que... O sea, dijo como... Pero un poco sí dijo, ¿eh? Lo de que dijo como tal, que esto es Red Bull y yo debo un aquí. Vosotros me habéis puesto aquí y tal, papás lo debe, sí. Bueno, ¿y qué creéis que pasará con él? Yo ya te digo que también... A ver, luego yo no sé lo que hará. Pero yo creo que mirará muy mucho dónde se mete, ¿sabes? O sea, para sobre todo garantizar que sea algo espectacular. O sea, yo estoy convencido de que va... No lo creo, que con gente que lleve menos tiempo, lo que sea. O sea, yo creo que voy a ir a buscar... Pero bueno, igual sí, ¿eh? O sea, porque yo en conversaciones aquí... Escriadurísimo. Repite y comité con él y también me ha dicho... Oye, que si hay uno que está siendo el más duro del circuito, me pones con él. ¿Sabes? Si hay uno, está claro quién es. Fabiuki dice. Sí, el Fabiuki lo está haciendo de locos, en verdad. Fabiuki dice. Claro, ¿no? No, el Fabiuki la verdad que muy bueno, muy bueno. Pero el Fabiuki también sabe quién es el Goat. ¿Tú te la bancas, brother, con Bennett? ¿A Fritz el mente en blanco o no? Claro que sí. Vamos a ver si... Sí, ¿por qué no? Hostia, eso se agradece. Hostia, voy a toda la batalla y así no me improvisa nadie. A ver si voy a una batalla y me improvisa el rival, ¿no? Eso sería la hostia. Que yo termine la batalla y pueda decir, hermano, tus huevos. ¿Qué tal lavas el festival de Pensabucas, tío, del sábado? Cuéntanos cómo lo viste. Cómo lo vi yo y toda la gente de mi chat, que ya te digo que no me tomen a mí de loco. Estábamos todo el mundo en sintonía viendo que esto era un despropósito. Estoy en la nueva ola de neonazis del freestyle, ¿no? Un poco lo más que da el cárcel. Son los África Bambata del freestyle. Se os va a la pinza, nada más, no me jodas. No, tío. A ver, pero hay gente en tu chat... Tú sabes que yo te la doy, pero hasta 100 puntos. Hay gente en tu chat que te va a dar la razón y hay personas que luego probablemente están en el de Gaviria y le digan lo mismo a él y están en el mío y me digan lo mismo. Los venezolanos que solo bancan a Chank y Gaviria, que por cierto, Chank se fue en primera, ¿no, crack? A mí también me bancan mucho los venezolanos, ¿eh? No le hizo nada, bro, porque el regalo de los oídos, bro, parece esporte. Nos llama hacer contenido de todo tipo, no solamente lo que te da visitas. Quedar bien con todos los países, ¿no? Se dice, bueno. Bueno, bueno, que sada, ¿eh? No le está todo de quedar bien. Que he visto tu vídeo de aquí que dices que si el Garci, bro, que lo ha hecho brutal, que si no sé qué. ¿Qué estás diciendo, tío? Claro, bro, ¿en la Red Bull? Sí. Hermano, creo que es innegable que Gaviria es uno de los mejores papeles de esa república. ¿Para ti ganaba Exe bien, que sada? Para mí es de Exe clarísima. Para mí es de Exe clarísima. No, para mí es de Gaviria clarísima. De primeras por poco de Exe y la réplica. Si ya han dado votos y luego Exe dominaba en la réplica de manera más exagerada, para mí es muy clara de Exe. A mí Gaviria gana las tres rondas, what the fuck, ¿sabes? Las tres. Para mí a Chut y la final sí, la verdad. No, no, la final para mí mínimo es réplica. O de Gaviria. Si hubiese votado réplica, o si tiene que ganar alguien, creo que tiene que ganar Gaviria. Pero yo no entiendo mucho el motivo o el pretexto para egrimir que gana Exe a Gaviria, cuando Gaviria para mí domina claramente. Exe, es más, tiene muchas caídas, también aciertos, pero Gaviria prácticamente nos cae una gana. Pero que sada, tú eres alicantino, tú no abogas por la mente en blanco. Exe construye barra a barra todo el rato y Gaviria está en plan… Tú has dicho que inserte segunda barra de apoyo, tercera de apoyo y cuarto bombazo, un bombazo muy loco. Pero Exe hay un momento que construye barra a barra que es brillante. A mí me apetece escuchar más a Exe. Y me sorprende que lo digas porque tú abogas mucho por el freestyle mente en blanco. Correcto, correcto. Pero eso no quiere decir que ya tú porque hagas mente en blanco vayas a acertar siempre. Por ejemplo, Navas tiene muchas también que deja sueltas, me explico, porque arriesga mucho. A veces uno cuando arriesga mucho pierde mucho. Pero si estamos en batallas de improvisación, a donde estamos llegando… Y se supone que… O con Navas o con Azir. No, es que no sé dónde estemos, se trata de ser justos. No hay una sola manera de hacer freestyle, ¿me explico? ¿Qué pasa? Que Arcano diciéndole a Barón… Tranquil, así es por darle un poquito de traca a Quesada. Ya lo sé, hermano, pero para que quede claro para el resto. O sea, tú si le pides una palabra a alguien y pasa 30 segundos, sigue siendo improvisación. A mí todo lo que pase dentro del círculo lo doy como válido. Navas, por ejemplo, no. Navas es como lo último y me tienes que seguir la terminación, ¿sabes? Para mí, de corazón, no hay algo más ridículo que una de las dos personas en una batalla pida una palabra y luego su rival empieza a rapear sobre la palabra que le han dado a él. Esto ya, por favor. No, no, no. Es que no. Yo creo que Arcano lo definió perfectamente. Arcano creo que lo definió perfectamente. O sea, tú no puedes poner límites al proceso de creación de cada uno. Tú puedes tener tu proceso de creación que has aprendido así, has entrenado así, tu círculo lo ha hecho así, pero no puedes desmeritar a otra gente que lleve improvisando años que su forma sea esa. O sea, creo que al final es, evidentemente, en cuanto a estrategia, me parece mucho más arriesgado un estilo como el de Bennett, que en un momento dado está tomando más riesgo, pero eso no quiere decir... Son diferentes formas de improvisar, lo que no nos podemos... Pero no me parece que sea la palabra adecuada, porque no son diferentes maneras de improvisar. Esto es, ¿improvisas o no improvisas? Luego ya, cuando improvisas, puedes improvisar de muchas maneras. No, 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 porque a ti tú puedes... O sea, mira, desde el teatro... Perdón, perdón, termino, ¿eh? Dale, dale, dale. Tengo que contestarle porque me ha interlocutado directamente. O sea, mismamente en el teatro, ¿cuál es la forma de improvisar? Te dicen una escena y tú vas a improvisar sobre eso, pero tú ya sabes la escena. O sea, improvisas sobre eso. Tú puedes tener un proceso de creación de que sepas que te voy a llamar feo. Pero igual te lo puedo decir al minuto. Y mientras de feo, yo ya sé cómo voy a acabar. O sea, es que creo que el canon lo ha definido perfectamente. Porque tu cerebro no para de pensar en todo el rato. O sea, si analizaran tu cerebro, tienes miles de pensamientos por segundo, casi. Lo que pasa es que tu foco está en un lado, pero hay diferentes cosas. Desde mover una mano, esos son movimientos neuronales, ¿sabes? Que se están produciendo. Entonces, el decir, no, esto es improvisación o esto, no. No, o sea, yo puedo tener una metodología o una forma. Porque lo mismo que siempre ha estado muy de moda durante un tiempo el tema de meter estructuras, skills y todo. Pero en el fondo eso también es una forma de improvisar, que ya las tienen. Esa vez dentro, lo que pasa es que luego la movida es cómo lo conectas con lo que está pasando. De hecho, la magia del freestyle es que sea el momento, y la mayoría de los momentos épicos históricos del freestyle es que pasan cosas locas ahí y se ve esa magia del freestyle. Como lo del monopatín, lo del cráneo. Todas esas cosas son improvisadas independientemente de tu metodología a la hora de improvisar. Sino que se demuestra el momento ahí que es mágico. Con lo que has dicho. Y eso, ya. Dale, Gaby, perdón. Incluso los mismos en sí que tecniquean mucho, a veces saben en qué van a terminar, ¿me entiendes? Y aún así siguen tecniqueando hasta el final, ¿me entiendes? O sea, no quiere decir que por jugar con las palabras quizás no sepan en qué van a terminar. Y lo otro es que yo estoy aquí con el queso. O sea, para mí sí era de Gazir. Incluso cuando dieron la réplica la entendí como que bueno, quizás ya se dio otra cosa. Pero sí me sorprendieron los dos exes. Pero a lo que hoy concreto en el queso es que, ok, yo respeto los dos estilos, ¿me entiendes? Obviamente el Exe sonaba más fresco. Las ideas del Exe sonaban más. Prácticamente cuando rapeaba el Exe el público como que se encendía. Porque se notaba que conectaban con el flow y lo que estaba haciendo el Exe. Pero sí es verdad que a nivel de lo que hizo, siento que Gazir hizo más, ¿me entiendes? Igual te da un ganador. Gazir, por lo menos mi forma de verlo. O sea, equiparando los destellos de Exe y lo que Gazir hizo bien. A lo que yo oí es, el mente en blanco se valora, cabrón. Y por eso una rima quizás, quizás si Exe hubiese estado más conectado, le gana a Gazir, ¿me entiendes? Porque una rima recargada de cuatro líneas, con pros y pros y pros, ¿me entiendes? Y que van a ser mejores que las ideas de Gazir. Pero en el caso de Exe creo que es súper grave las ideas de Gazir, ¿me entiendes? Que quizás no son guau, locuras, pero siempre hacen lo suyo, ¿me entiendes? Un poco loco lo último, porque la conexión creo que no llega a tu cerro, pero bien. O sea, te hemos entendido, Gaviria. Yo lo que quiero decir es, quiero hacer una pregunta para vosotros dos que generalmente decís, o sea, como que está clara de Gazir. ¿No os parece que la réplica de Exe y Gazir, Exe domina más que el resto de la batalla? O sea, ¿no os parece más evidente que Exe domina más esa réplica? Me parece más réplica que la primera, eso sí te lo puedo decir. O sea, ¿te parece como que hay menos distancia entre Exe y Gazir, ¿no? En plan, a favor de… Es que para mí, es más, ya te digo, el Gazir Exe de primera, me parece muy clara de Gazir, ¿sabes? Vale, eso está abierto, estoy entiendo que puedas pensar eso. En esa réplica… Pero para mí la primera es la gana. En esa réplica sucede lo que yo te digo. Cada vez que Exe rapea en esa réplica, la gente… Güey, 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 conecta muy bien con ese big boy. Sí, de hecho, es como que el público silba por el veredicto, que en favor de Gazir entiendo. Y al final, Exe es evidente que conecta con el público de tal manera que se queda como sin hacer la última intervención, que se le queda a mitad, y el público chilla porque quiere escucharle rapear. Entonces yo lo que no entiendo es si… Hablamos de los pitos, de Becae, de tiro y tal… No, no, Becae, estuvo increíble. Pero lo que quiero decir es que si de primeras hay dos Exe y tres réplica, y en la réplica Exe todavía se encuentra más cómodo y se ve como que Exe está bastante mejor en comparación con el anterior, yo no entendí los cinco Gazires. O sea, dudo que fuera una… que sucumbieran ante los silbidos y tal, pero al final es lo primero que te viene a la cabeza simplemente por eso, porque no entiendes… Yo sé por qué fue, ¿eh? Yo sé por qué fue. ¿Por qué? Porque ayer, no sé en general, no he visto, por ejemplo, la internacional del año anterior, la del anterior, yo no lo he visto. Pero la internacional esta, la sintonía un poco de votaciones, estábamos en mi chat bastante de risa con eso, iba el que metiese más lore, ganaba la batalla. O sea, literalmente, lo tengo aquí apuntado, me la ha traído pensabuca. Mira cómo va a ser. En la batalla de Raptor contra Chuty, mencionaron a nueve personas del mundo de las batallas. Entraía yo. Pero es que no es que las mencione nueve veces y ya, no, no, no. Es que alguna de las nueve personas que mencionaron, la llegaron a mencionar seis veces. Ya. Para vosotros, ¿quién ganaba en Raptor Chuty? Importante, Raptor Chuty, ¿quién ganaba para vosotros? Para mí Chuty, bastante claro. Pero ya, vamos paso a paso. Terminamos con el Eche y Gassir, no sé, ¿qué fue lo que pasó al final con eso del beat? De Eche, en la réplica, le cortan prácticamente... Le pasó dos veces. Nada, que el ElectroRap son ocho cajas, perdona, que sale, el ElectroRap son ocho cajas, como los dobles tempos y los traps, y al final pasó que solamente hubieron cuatro. De hecho, para mí, Eche domina en esa batalla, porque Gassir, en las ocho cajas, muchas veces, el golpeo en la cuarta, que es como a mitad de la intervención, es como una pasarela para lo que quiere decir al finalizar toda su intervención completa. Mientras que Eche está como frase a frase. Ahí es donde yo noto un poco la diferencia bajo mi punto de vista. Pero para mí, esa última intervención, yo os digo que fue cagada de David, porque al final es un golpe final, y el golpe final da bastante ventaja. Pero contó mal, básicamente contó mal, le pasó dos veces con Eche, fue fruto de la casualidad, pero le quitó medio patrón, ¿sabes? Y ya está. Y qué mal uscó el Eche, ¿no? O sea, que justo en su batalla tenés que escuchar lo de las pitadas, lo del beat, y que aparte, cuando estaba rapeando, también hay una parte donde... Pero la pitada no sale como Gaby. La pitada es acólico, ¿eh? Exacto. La pitada del público es al jurado. Al jurado, sí. Ajá, bueno, pero o sea, imagínate, él en ese contexto, tener que pasar por las pitadas, que le corten el beat, y el micrófono le chilló también en una parte que le dijo que me ponen el micrófono y tal. Desde luego que Eche fue el que más ganó. El que más ganó fue Eche en el evento, con mucha diferencia. Sí, de hecho, o sea, el público es el que más conectó, yo creo que... Bueno, macho, llegó a semifinales en su primera vez. Y dudosamente a Sierk. Y contra el menor, igual podría haber pasado, según qué jueces, cualquier cosa, yo creo, ¿eh? ¿Contra el menor? Sí, no sé, Eche lo hizo muy bien también, le planteó una buena batalla. O sea, yo me voy muy contento con Eche, la verdad. Creo que es el que más ha ganado con diferencia. ¿El Chuty Raptor, lo ves curioso, Soen? Para mí es de Raptor por poco, para mi punto de vista... A mí también, ¿eh? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Pues porque la trabada de Raptor Chuty no la aprovecha y Chuty al final se le ven mucho más las costuras construyendo. O sea, la frase es que va... Bueno, eso es un extra. Sí, sí, no sé el por qué. Porque es lo que pasa al principio de la batalla. Es la primera intervención de Raptor. ¿Quieres vos transmitiendo a caso, Soen? No me jodas, ¿eh? No, para nada. Yo no voto con 0,5 o 0,7. Eso es un momento. Uf, en el Raptor contra Asesino... Uf, en el Raptor contra Asesino... la segunda parte domina. En el Raptor contra Chuty, en el Raptor contra Chuty, solo en la primera ronda que dura dos minutos, el Chuty menciona cuatro veces a Asesino diciendo su nombre directamente. ¿Y? Pues tío, ¿de qué estamos hablando? ¿Te están metiendo con Raptor? ¿Te están metiendo con Asesino? También hay una rima un poco fuera out de context que le dice Chuty, yo le gano a... O sea, tú le ganas... Claro, lo del face-off, tío. Sí, y al final Chuty también se traba. Tiene como, no sé, para mí el Raptor gana la batalla. Realmente, yo creo que en la primera ronda sí que Raptor está por encima, pero en la segunda, con los estímulos justamente de lo que decís, de que peca mucho de no improvisar, brother, literalmente, el primer patrón que suelta con lo de la pintura y demás tiene cuatro referencias que son súper improvisadas. Pero son muy... Lo de Pueblo Paleta... O sea, empieza Chuty un patrón que dice... Chuty empieza un patrón que dice a él lo arrodillo, lo humillo por chiquillo a cuchillo y termina ta-ta-ta-ta, arrodillo en principio y rodillo al final. Tiene cuatro... Tiene cuatro puntos. Sí, sí, Rodrigo, pero... Les adiviné más de cinco puntos. Rader está... Rader está muy dentro de la batalla. Aprovecha el que Chuty se quiere meter en su patrón, luego también lo mete de la pantalla verde. Cuando un... Termino, termino yo ya. Perdona, cuando un competidor aprovecha un error suyo o algo de lo que le suelen tirar y lo convierte en una fortaleza como, por ejemplo, el tema de la pantalla verde, a mí eso me parece bastante genuino. Como Gacir cuando le sale la bolsa de basura en la final. Yo soy el de las recicladas, pero a él lo embolso. Entonces, Rader creo que estuvo aportando herramientas que Chuty, pues, no tuvo el mejor día. Chuty para mí es bastante mejor que Rader, pero siendo objetivos, para mí, la batalla... Si tengo... Una réplica está bien, pero para mí es de Rader, por la mínima. Me dice Soen que cuando... Osnabas, los dos. Cuando empieza es que no improvisa tanto y es que hace mucha referencia y no es tanta improvisación. Y cuando improvisa que no es lo suficientemente bueno, no demuestra tanta improvisación. Es lo que estoy entendiendo. Si tienen estilos súper parecidos, es una batalla muy fácil de votar. Por eso, porque gana Chuty claramente en la segunda ronda. ¿Por qué gana Chuty? Ah, qué va. Porque menciona Quesada. En la segunda ronda menciona Quesada. No, no, no. Porque Quesada odia a los mexicanos y porque si al final le dieron la razón a los mexicanos, no pueden dar la razón. No se han visto NPC los dos, tío. ¿Desde cuándo andabas en un NPC? Escúchame. Jamás admitirías que México ha ganado, o sea, que Rader ha ganado a Chuty. Jamás en la vida. No podrías hacerlo, bro. En vivo y en directo digo de primeras que Rader, en primera ronda es superior. Fíjate, lo que pasa es que en la segunda remonta por completo. Primero porque tiene la mejor rima de la batalla, que es la que me hace referencia a mí, que es buenísima. Y luego, además, creo que juega mucho mejor con los estímulos y tiene más número de punts que Rader. Rader para mí se equivoca más incluso en la segunda ronda. Yo lo veo claro, de Chuty. Mira, yo no sé cómo la voy a Cier, porque eso ni nada ya dijeron, pero yo también la veo de Rader antes de la réplica. O sea, para mí podría ser de Rader si tuviese que votar por alguien. Entendí lo de la réplica, pero para mí podría ser de Rader. Incluso la réplica, la réplica que veo a la gente que dice que es de Chuty muy clara, a mí no me parece tan clara. Si tú ves la réplica, Rader no falla, ninguna intervención. Y tenemos esa primera rima de Chuty que es extraña esa de Gassil, que no sabemos todavía para quién eres esa rima, porque creo que no termine de cuajar ahí. Entonces, como que entiendo que al final haya salido yo otra cosa, pero me parece que Rader hizo un buen papel y antes de la réplica podría ser de él. Qué mal has tenido de perder a Chuty. No, 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 para nada. De hecho, quizás la rima del Face Off… Hay muchas gimnasias mentales, ¿eh? Termino ya un segundo, perdona. La rima del Face Off, yo creo, yo lo traslado un poco también a que dice en plan al que yo gano, lo de hablando y tal, es un poco como yo gano cómodamente al que a ti te lo hace muy sencillo. Pero sí que es verdad que esa rima a Gassil le encajaría un bombazo. Entonces ya ha empezado la gente a hacer especulaciones de que igual era para Gassil y se le fue. Pero no creo que Chuty con el nivel de concentración que tenga cometa ese error, la verdad. Yo creo que también es la gente un poco las ganas de verle perder con Rader, que representa también toda la comunidad que viene del legado de asesino, que es como el eterno confrontamiento. Perdona, señor. Yo no es ni por no mojarme ni nada, pero en el evento justo ahí estaba me parece que hablando con enciclopedia y frescolate o así. No presté mucha atención a esa batalla y igual dos más de la primera ronda, que más o menos me perdí porque es cuando estábamos ahí en la sala VIP hablando, no sé qué y tal. Y entre pitos y flautas de ahí tendría que ponérmela para verla. Pero sí que la gente allí comentaba, allí comentaba la gente que si Rader que tal. Pero no, mentiría. No estuve atento. La réplica es durísima, creo que los dos sacan un buen nivel en la réplica por lo que se le quieran vacilar. Tenemos dos refuerzos. me lo voy a poner por aquí para verla. Antes de que entren los refuerzos y seguir con... Bueno, todavía no hemos abierto el melón principal, pero hay una cuestión que me preocupa mucho. Yagami, bienvenido, ¿cómo estás? El melón principal es que el campeón internacional ganó diciendo brother bro. Qué barbaridad. ¿Cómo, cómo? Literalmente dijo brother bro. ¿Qué, Chuty? Sí. Y dijo también que multiplicaba penes también, pero que es normal. O sea, no es normal. ¿Cómo vas a ir normal? Ya, a ver, improvisando, los errores son normales. Bueno, pero eso te pasa por no estar improvisando. Eso es porque ya tienes lo que vas a decir en la cuarta. fallos puede haber en todo el mundo. Además se lo dice a Soen que se trajo a las preparadas de casa en tu batalla desde Red Bull. Y no me sirvieron. Y tenía que haber estado de jurado internacional. ¿Has visto? Porque los jurados de Madrid que no, Robledo. es la bienvenida, cabrón. Bienvenido a la Italia. Quedan su opinión sobre el Chuty-Rapder, pae. Venga, va. Robledo, Chuty-Rapder, ¿lo viste? Sí, yo creo que le gana, sinceramente. Chuty-Rapder, sí. Ya está, lo ha dicho mejor el juez de España. Silencio. No, yo creo que sí, yo creo que sinceramente le gana. Yo creo que hay, sinceramente, que a Raptder le ponen aprietos a Chuty, sinceramente, desde el punto de vista, cada uno luego ya tiene su manera de ver las cosas, pero yo creo, sinceramente, bajo mi opinión, que le gana. O sea, le mete punchline más fuerte, le ataca más al pecho, le va más directo y yo creo, sinceramente, que le gana bien. La verdad. Más directo. Previo, previo réplica Chuty por poco en la réplica de Raptder. Uf, decisiones divididísimas aquí, eh. No, te entiendo, Jaga, eh. La réplica de Raptder hace muy buenas intervenciones. Escucha las intervenciones de Raptder en la réplica. La hace muy bien, la hace muy bien. Yo pensé exactamente igual que tú, Gaby. Solo falla una, la de cuando le dice alto enano, porque como que mezcla ahí los conceptos, pero el resto la ejecuta muy bien. Hasta construye bien Raptder, que peca mucho de los rellenos, quizás decir cosas muy locas, pero muy buena. Sabes a mí, por ejemplo, lo que me pasa con Chuty, a lo mejor es cosa de que, en plan, de mi criterio, ¿sabes? Pero a mí lo que me pasa con Chuty siempre es que sus frases me parecen como mucho más dañinas, que las de los demás, ¿sabes? Las cuartas, sí. Me parece como súper atraviesa el pecho, ¿sabes? O sea, que te clava un puñal en el pecho y va directo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es, a lo mejor también es cosa mía, ¿sabes? Pero yo, en plan, esa es la sensación que me da cuando yo le oigo. Eso es cuando dijo la de Eskone, Arcano, Invert, Quesada, Chuty, Asesino, Johnny, Genki. Navas, espero que nunca en una batalla vuelvas a hacer alusión a una tercera persona entonces, Hermano, pero puedes hacer alusión a una tercera persona, pero a todo el panorama… Pero si tú te la pasas diciendo tienes cara de orangután o cara de murciélago. Eso no es una persona, bro, eso es un sinónimo. O sea, un sustantivo. Y otra cosa, es que es justo lo que estaba diciendo Robledo. Robledo me está diciendo que le mola a Chuty porque va al hueso. Para mí, en concreto, en esta contra el Raptor, es que no fue ni al hueso. Estaba hablando de que si el Johnny Beltrán, que si el asesino, que si el no sé quién… Y al final dices, pero tío… Dile lo puto feo que es, coño. Eso sí que se lo sacó a Robledo, lo de este mal de Johnny por la melancolía. Tienes cara de nivel… A mí no me parece… No me parece esa una mala estrategia. Si él… O sea, al final lo que le está haciendo es de menos a Robledo que siendo campeón y tal le está poniendo un montón de gente por encima. O sea, es como… No eres nadie, ¿me entiendes? El concepto que está detrás a lo que está jugando es en eso, ¿sabes? O sea, por eso creo que hace… No lo pone como eres asesino, ¿no? ¿Sabes? Pero el tema no lo saca Robledo. De un montón que están por encima tuyo. O sea, creo que lo saca Robledo con lo de melancolía. En plan, te recuerdo a Johnny Beltrán, asesino, te ha acabado, yo creo que lo saca él. Lo saca a Chuty. Lo tienes apuntado. Sí, sí, mira. Pero ¿qué es? O sea, esto es lo único que se prepara Navas, como hablar de Chuty. ¿Sabes? 3.7 UF, Navas, ¿o qué? A la rima esa, tío. No, no, pero saca el tema Robledo y saca a Genki. Le responde el Chuty sobre Genki dos veces, no una, dos. Luego habla el Robledo de Johnny. Luego habla de asesino, pero es que el Chuty ya se agarra que ha dicho una vez asesino y lo menciona cinco veces después de eso. Estamos locos. Pero ¿qué quiere decir con eso? que todas las que son con esos personajes son preparadas o… No que sean preparadas, sino que, tío… Te falta originalidad. Llega al punto de las batallas que si viene alguien a ver las batallas que es su primera vez que ve una batalla, no sabe de qué coño estar hablando. Sí. A ver. Yo pienso que en la final me pasó igual porque al final para mí la ronda que más va a dirección es la primera que es la que tienen objetos. Pero luego son las mismas líneas de fuego de siempre. Asesino, Cinturón, Gigante, Pequeño, Arcángel, Dios, Te gané, Bicampeón. Todo el rato igual, siempre es lo mismo, tío. Siempre. Pero estuvieron frescas, ¿eh? Sí, se sacaron la de la cabra, luego lo del príncipe de Asturias, el rey de Madrid. Hay un verón cosas guapas, tío. El Arcángel trabaja para Dios, ojo. Sí, sí, pero bueno. Bueno, antes de abrir más melones, quiero hacer una pregunta al vos. Asiel, ¿puedes prometer y prometes que Chuty tiene continuidad en la FMS World Series a día de hoy? Uf. A ver, su contrato tiene. O sea, ya está. Eso es lo que te puedo decir. Evidentemente, al final luego cada uno elige lo que quiere hacer, lo que tiene que dejar de hacer, o cómo está, cómo deja de estar. Pero nosotros tenemos contrato con él, tanto de World Series como de FMS España. O sea, sí que es verdad que acaba este año, pero nosotros tenemos contrato con Chuty. O sea, que tendría penalización en el caso de no ir. Tendría penalización. Evidentemente, o sea, que no fuera, pues al final generaría un dolo para nosotros grande y o o sea, tendríamos que estar cubiertos legalmente ahí con eso. Patrocinadores, claro. Todo, claro, es que al final ya no solo somos nosotros, somos Urban Roosters, cinco productoras, las televisoras, patrocinadores, a ver, como todo, ¿sabes? Si al final a alguien le pasa algo tú no le puedes ponerle una pistola, pero toda acción tiene sus consecuencias, o sea, en ese sentido. Eso es lo que te puedo decir. Yo espero que no por una vez. pues la verdad, o sea, creo que sería un grave error que hiciera eso porque porque somos una competición diferente en la cual yo creo que nunca hubiera pasado eso y creo que a él le perjudicaría su carrera. Esa es mi visión, ¿sabes? En lo personal yo creo que es lo peor que podría hacer porque sería mezclar churras con merinas y le dejaría una posición, yo creo, de debilidad de cara al futuro, ¿sabes? Más allá de que es una mierda y que pase eso es absurdo y al final los más damnificados son él y Gacip y él el que más porque es el que dan ganador en un primer momento, ¿no? Entonces es como que te dan ganador, luego no, luego te dicen que sí, luego no, yo entiendo que o sea, mentalmente tiene que ser una hostia, ¿no? ¿Sabes? Pero, pero bueno, yo si tuviera la la opción de aconsejarle y que me escuchara, yo le diría que lo que tendría que hacer es coger el toro por los cuernos y tirar para adelante y seguir demostrando como ha demostrado siempre que tiene unos cojonazos en ese sentido y demostrar por lo bueno que es, ¿sabes? o sea, yo creo que él echa el freno de mano le perjudicaría mucho. Yo creo y si queréis ahora apuntilléis lo que consideréis que realmente el comunicado es más una especie de aviso, o sea, en plan, no me toquéis mucho los cojones que yo a día de hoy estoy en las batallas aportando más a las batallas de lo que ellas me aportan a mí, en plan, no me comáis, no me tiréis hate, no os vengáis arriba, que además aquí el mal danificado además soy yo, entonces yo creo que es un poco la salud mental de chicos, tranquilos, no os vengáis arriba, no sé qué opináis vosotros. Yo creo que es algo más grave, bro. Yo pienso que está más determinado, bro. ¿En plan? No que él ya lo tenga asegurado, pero Chuty está muy jodido, o sea, yo creo que es el momento de su carrera en el que está más jodido y que ya ve las cosas más negras y dice, ya aquí ya está la polla. He aguantado, la posición es, he aguantado tanto que ya no me vale la pena, tío. Sí, por eso digo. Y te digo una cosa y vamos a ser sinceros, si va a la Superliga Chuty y esto se dirime de segunda batalla, doble campeonato, el relato que tiene Mau, bro, es que es un regalo de Navidad. ¿Sabes lo que puede hacer Mau con eso? Y sin revancha y Gacir también. Creo que él es medio campeón. Como puedes estar pensando en lo que tienen los demás. Ya, claro. A nivel de espectador, yo creo que a nivel de espectador, a nivel de espectador, yo siento que Chuty tiene que afrontarlo, como dice Ciero. O sea, es que no puede escondérselo, es una proposición, ¿me entiendes? Porque la va a sumar ahora que se escondió. O sea, yo creo que él tiene que afrontarlo y de una vez, qué mal, aprovechad más bien que tiene la World Series y que mal que en la primera, segunda fecha le digan ya para la tercera, cuanta, quinta, que no va a tener efecto. Pero afrontarlo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que afrontarlo? Igual se ha cansado de afrontarlo. Igual está cansado de que, por ejemplo, de las batallas… Sí, sí, ya, ya. Tiene compromisos legales. Se puede retirar, ¿eh? Joder, macho, claro, quiero hablar. Además, Asier, yo creo que tiene pasta para pagaros la indemnización. Quiero decir, si Chuty mañana… Claro. Chavales, os peináis, si ya está la polla de las batallas, lo hace, porque es que Chuty ya no depende de las batallas. Las batallas… Eso es lo que iba a decir. O sea, a nivel legal… Espérate. A nivel legal, a nivel legal tiene un compromiso y eso más que económico ya es por honor y es por la palabra de terminar y no dejar colgados proyectos que tenga a mitad. El día que Chuty se retire, Chuty va a tener eventos de por medio y va a tener eventos por delante porque Chuty es un día que nunca deja de tener eventos. ¿Sabes? Entonces, al final hay un momento en el que yo considero de verdad que Chuty está perdiendo más de lo que gana. O sea, ya es un poco, yo creo que por tozudo, por amor propio, por decir, tío, quiero tener las internacional… Yo no creo que… Por tener internacionalidad… Yo no creo que… Yo no creo que se esté perdiendo más de lo que gana, bro. Pero Gaviria es innegable que tiene un contexto desfavorable en sus próximas batallas. Eso sí. Eso sí. Está claro, pero… Pero si, escúchame, en Monterrey a lo mejor se convierte en Ciudad de México también. Pero tú tendrás… Pero… Una cosa. Acer y Robledo, venga, Acer. Una cosa, o sea, el que dices tú, Soed, no tiene nada que perder. O sea, tiene todo que perder. O sea, tiene una carrera de 15 años. No, que no tiene que ganar, de hecho. Le va a poner un freno de mano. O sea, porque al final el salirse de eso es salirse de todo. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, es como, bueno, pues sí, me retiro, pero yo creo que es poner una mancha en tu currículum que sea tan grande que tire por tierra todo el trabajo de 15 años. Pues yo creo que eso es… Si haría eso, sería medirlo muy mal porque al final, oye, pues aguantas un poco tal lo que dice Gaviria. Oye, que sí, que evidentemente van a tener unos argumentos… Sí, evidentemente está en desventaja ahora en un momento dado, pero eres uno de los mejores del mundo. Eres, ¿sabes? Como el pelé del freestyle. Pues tú te crees que tienes que irte como por la puerta de atrás en cierta manera. Yo creo que eso… Yo estoy hablando de salud mental. Yo hablo de salud mental. Yo pensaría en cómo darle la vuelta a todos los argumentos que me tiraría. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, en plan, es como Messi, se va a Estados Unidos, ¿sabes? Y ahora le están criticando porque han nominado para el Debes. Y Messi te dice, sí, pero es que yo he ganado un Mundial, te he ganado ocho balones de oro, te he ganado no sé qué, te he ganado no sé cuánto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que al final Chuty es el rey. ¿Sabes? Y obvio que le van a tirar, obvio que le van a decir… Yo creo que no me he explicado con claridad. Yo lo que estoy hablando es que todo esto viene después y está claro lo que decís, tenéis razón, pero a nivel de salud mental, yo hay una toma que yo veo cuando van a levantar el brazo BKES, que eso lo está hablando de ese en privado con Yaga, que nos hemos dado que estamos hablando cosilla. Hay un momento que BKES tiene las dos manos y yo le veo la cara Chuty y digo, madre mía, la depresión en ese momento, ¿qué tiene que tener encima? ¿Y cómo se tiene que estar sintiendo? Simplemente por un pequeño gesto que tiene, porque Chuty no es un amigo mío del alma, pero he estado con él de la nueva generación… Se le ve jodido. Se le ve jodido por la presión que conlleva porque mira, ya con lo de Rathbeth, dejando la duda, ya tienes a todos los mexicanos que se le van a echar al cuello, ¿vale? Luego, el tema del menor, menos mal que el menor al final es el que pierde la batalla, porque si no también… No, 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 el relato que están montando Chuty gana bien todas sus batallas, menos la última, no me jodas. Yo también pienso que el menor flojea, ¿eh? Digo que flojea al menor que Sada. Sí, sí, no me has entendido que Sada. Digo que Chuty gana en el final bien. No, no. Chuty no gana, el menor pierde solo. Pero por favor, Chuty es uno de los mejores desempeños de ese día. Que Sada, Chuty lo hace increíble. Chuty no es el mejor, no, no, Chuty no es el mejor de esa noche. Chuty es de los mejores. Gacir puede ser el MVP junto a Exe, junto al menor, pero Chuty… Estamos montando el relato aquí como si Chuty es que hubiese perdido la primera batalla en la segunda o en la tercera. Lo que estoy diciendo… Me va a decir que Catacris ha ganado Chuty. Lo que estoy diciendo que si Chuty, aunque sea el pilar tan fuerte, él verá de puertas para adentro qué es lo que necesita si cumplir con la palabra de lo que tiene entre medias y tal, pero por salud mental… Mira a Skone. Skone también hubo un tiempo que se ausentó y luego volvió y ha estado siempre ahí. O sea, al final cada persona sabe cómo puede gestionar la situación. Claro, y ahí está. Por eso estoy diciendo que al final es cuestión también de pensar en la salud mental y en cómo puede sentirse porque poca gente habría dicho oye tío, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Todo el mundo es no. Que tú te se quede, que no se vaya, que es brutal, que va a remontar. Pero ¿sabes lo que yo pienso? Que a lo mejor él ahora se retira, ¿sabes? En plan, se está un tiempo sin entrar a las batallas y luego cuando vuelva a lo mejor incluso va a ser peor porque le van a decir es que cada vez cuando pasa algo te vas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Creen que se les va a olvidar. Y bro, yo creo que tenemos que empezar, estamos esperando que esto crezca, que esto crezca y tenemos que empezar a normalizar que las redes pueden decir lo que le dé la gana. Bueno, si Chuty sabe que él hizo lo suyo y que fue 2-0 Marina de una de las dos que la cagó, que se quede tranquilo y que vaya a hacer lo suyo, ¿me entiendes? Porque las redes, lo que acaba de decir Robledo, van a hablar, paga lo que haga, ¿me entiendes? O sea, eso existe. Y Chuty tiene que saber que parte de la vida del lujo que se da por ser una de las cabras de la disciplina también va a ser uno de los que están en el ojo del huracán, ¿me entiendes? Así como también los asesinos siempre están en el ojo del huracán y es parte del video. Y a su vez, y a su vez en concreto esto, no es una situación desfavorable porque una situación desfavorable es que, por ejemplo, yo que sé, que se enteran que el Chuty le pega a su madre, pues obviamente tú no te puedes volver a apuntar a una batalla porque has hecho algo mal, pero si tú no has hecho nada mal, o sea, tú que tienes que temer un error de otro, me quedan por culo. Claro, tal cual. Es que una cosa es que digan las redes y la otra que tú seas aparentemente el campeón legítimo de algo y hay un tío que diga que no, que se ha equivocado. O sea, eso tiene que joder más aún, ¿no? Si cabe. Claro, claro, es que tiene que estar jodido ahorita, marico, pero al final los que llegaron a la final fueron ellos dos, me entiendo, o sea, al final el que iba a ganar era uno de ellos dos más allá de lo que pasó, me entiendo, o sea, para haber metido esa polémica tenías que haber llegado a esa final, o sea, y al final ya todos tendrán su opinión de si ganó Chuty, Gacir, yo hubiese sido la Red Bull y le dejo el título a Chuty y dejo todo como pasó, tal cual, marico, que quede todo y que el mundo explote, pero ya Chuty tiene que saber cómo se ganó el título también, ¿me entiendes? Y entender también cómo funciona el freestyle, ¿me entiendes? No, y yo soy Chuty ahora y organizo una batalla con Gacir, me juego el título, ya está, que lo gano, soy el campeón del mundo, que lo pierdo, pues ya está, soy subcampeón del mundo, ya está, ¿qué pasa? soy subcampeón del mundo de Red Bull y ya está, lo he perdido, lo he perdido con Gacir, claro. Es que si tuviésemos puestos para el show, sale Chuty con el cinturón en la batalla que tienen en Madrid en FMX y lo pone en el medio ahí, ahora sigamos a la batalla. Y les ha dicho, el Papo les ha ofrecido un montón de pasta, Para hacer 30k o 40k. ¿Quién está más avanzado en esa carrera? ¿Quién está más avanzado en esa carrera, Papo o tú? En la carrera de... Yo creo que ninguno, yo creo que así es, porque Papo no tiene fecha, weón, así ya tiene fecha. Bueno, Papo tiene la fecha de Mar del Plata, pero la fecha de Mar del Plata también coincide con la FMX España-Licante, que Chuty tiene contrato. Es el mismo día. Pues igual, igual Chuty sale a pagar. Igual sale a pagar, chaval. Pero el tema es ese, que al final yo creo, yo si fuera ellos, o sea, la liaría parda con eso. Evidentemente. O sea, tirando para mí, yo creo que Vista Alegre, Madrid es un lugar increíble. Es el mejor. Y si fuera ellos, también me acoplaría a una competición y lo que trataría es de esponsorizar esa batalla como un main event, monetizar con la organización, o sea, ponerme a sacarle partido y incluso eso puede ser un clásico que de repente se haga una toma dos, ¿sabes? De que se vuelvan a jugar el título porque ahora mismo ellos tienen el poder de hacer lo que quieran, ¿sabes? O sea, yo, ¿sabes? de hecho, ahora está en manos de Chuty, él puede hacer lo que quiera con ese título, por mucho que te diga Red Bull lo que quiera, es tu título, entonces tú puedes ir ahí y decir, eh, me lo juego y luego se lo pueden volver a jugar el que lo gane, si quieren, ¿sabes? Y creo que ahí tienen una oportunidad de la hostia. Claro, porque muchas veces sé que es difícil abstraerse del momento, de la hora, pero realmente eso es una oportunidad del copón y de que se pueda generar algo que quizás ya estaba el Chuty y Gacir un poco más agotado porque llevan ya muchos enfrentamientos y de repente ahora se ha vuelto a rejuvenecer. Ha renacido, sí. El punto es, Gacir ha renunciado al título, Chuty ahora es el vigente campeón, tú has propuesto que el día 18 de enero en la FMS World Series se disputara ese título. ¿Cuán de factible es realmente que Chuty vaya a hacer eso? ¿Se lo ha comunicado o ha acudido a hablar con él? Eso es, eso depende de ellos, si ellos quieren, ¿sabes? Como si quieren que les ayude a hacerlo en otro lado, ¿sabes? Lo que te digo yo, o sea, sencillamente es cierto que justo Chuty y Gacir se enfrentan en la World Series en el Vista Alegre. O sea, esos enfrentamientos ahí, no es que lo hemos cambiado para eso. Y de ahí viene un poco, decir, coño, 18 de enero, aquí, buah, es que imagínate. Unificación de títulos a los dobles, ¿no? Claro, claro. Bueno, como la UFC. Claro. Trae los mismos jurados, traete a los mismos jurados. Sí, sobre todo a Dozer. A ver, yo creo que tendrían que ser otros jurados. O sea, ahí también... Ote Marina podrían poner podrían poner sus condiciones, podrían poner sus condiciones como de boxeo, ¿no? En plan, oye, pues queremos que sea a tres rounds, a cuatro rounds, que sean la mitad de los jurados de la FMS, ¿no? O sea, ahí, como se pactan las peleas en el boxeo, ¿no? Totalmente, un corte rollo UFC que yo creo que es lo que está pidiendo la disciplina hace tiempo. Y primera vez que pasas en el freestyle, esta posibilidad de que suceda algo random a un título sin que sea por competición ni armado, o sea, primera vez lo suyo. ¿Podría pasar que eso se disputara esa batalla y tal y luego Red Bull no reconociera el título y dijera, no, nosotros dijimos dos campeones, me la pela. Esta batalla es de la World Series. Podría pasar. Yo creo que el freestyle es de la escena, bueno. Sí, y entonces para ti que Gazir haya renunciado al título no vale. Exacto. Ahora mismo para Red Bull es lo que pensaba también EASIER. O sea, para Red Bull realmente la única solución en la que está vigente aún es el doble campeonato. Por mucho que Gazir lo haga. Tendrán que pronunciar al respecto, pero yo creo que cuando alguien renuncia a algo, por mucho que le quieras obligar, o sea, no puedes obligar a que Gazir sea campeón. Y Chuty tampoco fue que dijo lo acepto, como que dijo como que ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con esto? Yo creo que Chuty es campeón a día de hoy, lo podemos considerar como tal. Mi pregunta más bien es ¿vosotros le dais validez a este título? ¿Vosotros? Es un título de custodia compartida. No hay que pelearse. Uno se lo lleva a los fines de semana, el otro en tres semanas y ya está. Compártelo en el cinturón, si duelen cerca. Es que, ¿sabes qué pasa? Fue una internacional catastrófica, Marito. O sea, se dieron muchas locuras. ¿Catastrófica por qué? Si ha sido uno de los mejores eventos. Lo que pasa que... Por el cierre, por el cierre. A ver. Por un incompetente, o sea, por un incompetente y un mentiroso me estás diciendo que hemos arruinado un evento. Porque estamos hablando de esto, de que hay un título ahí como en tierra de nadie por una subida de factores. Nadie puede negar que es un gran evento. O sea... Oye, ¿pero qué es lo que pensáis? Es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Tiene validez o no tiene validez? Ya vamos con el melón. ¿Tiene validez o no tiene validez el título? A ver, hablemos de validez o no validez. Ya ahora abro el melón, que Roberto iba a abrir. ¿Tiene validez el título? Yo me adelanto. Sí, evidentemente. Para mí el título tiene validez y acerca del tema de Dozer, yo, claro, estuve cubriendo todo lo que pasó la propia noche. Vamos a ver ese melón. El stream de Papo lo estuve cubriendo y nada, tío, o sea, a mí me engañó porque estuvo de puta madre ahí pero a día de hoy y con toda la gente con la que he hablado estoy súper en el barco de Marina. O sea, la creo un montón a ella y lo de Dozer se me cae. Yo es que tengo dos teorías. Team Marina, Dozer, mentiroso. Yo tengo dos teorías de Dozer y en las dos sale perdiendo. Yo creo que una es que le dijo Chuty y luego dijo no, me arrepiento, lo cambio, doy réplica. Fue esa, fue esa. Esa, esa y luego otra que yo pienso es que le dijo Chuty y luego se arrepintió y como vio sacar ya los tres carteles yo digo, a lo mejor se piensa que los tres han sacado Chuty y dijo, voy a dar réplica. Claro. ¿Sabes? Y como uno habían votado a Gacil dijo, hostia, que le he liado. ¿Sabes? Pero, o sea, que le dijo Chuty pondría mi mano en el fuego de que le dijo Chuty. Totalmente. El resto de la mesa que piensa, ¿Dozer miente? ¿Sí o no? ¿Dozer miente? Yo creo que la gestión ha sido paupérrima, que también es verdad que cuando Marina empieza a preguntar, ahí ya el público empieza a gritar de manera al unísono todo el estadio réplica, réplica, réplica. ¿Sabes? Justo después de que él dé su veredicto y que yo creo que, vamos, si te han dicho de resolver las cosas que no digas nada, o sea, ponerte a oír también hacia adelante, mandar unas notas de voz, o sea, creo que que pase lo que haya pasado que nadie lo sabrá porque, ¿sabes? Porque puede ser que él piense incluso que ha dicho réplica y ha dicho Chuty. Yo qué sé, vete a saber porque eso lo han oído dos personas, entonces creo que ahí ya jodido, pero no es la forma, o sea, no lo tendría que haber resuelto así, o sea, y sí que es raro, sobre todo es muy raro lo del tema del bamboleo este al final, o sea, si tú has votado réplica, votado réplica, y ya está. Y ya no solo eso. Y no hay que dejar llevar, no hay que dejar llevar, ¿sabes? Y cómo vas a llegar y cuando te dan la votación empiezas a mirar los carteles, si tú vas a votar réplica con los carteles, como ha dicho, coge los dos carteles y directamente haces así. Y te pones a mirar qué nombre es, a ver qué nombre es, luego digo réplica, luego digo chuti, que no, que no, que no. Hay una cosa determinante en el relato de Dozer y es que a Papo le dice que siente que no cuentan su voto a la hora de dar el veredicto y por eso es que deja de dar réplica y acaba agarrando la paleta de chuti. Ahora en el comunicado que acaba de salir hace nada, él dice que se entera que no tienen en cuenta su voto, ya cuando se baja del escenario, habla con el resto de freestylers y habla con Marine, le dice, y le traslada que él ha votado réplica. Por ende aquí, lo que está claro es que Dozer miente porque Dozer no es omnipresente a pesar de que sea cristiano porque no puede saber lo que han votado el resto. Yo que sabe, sinceramente, uno puede saber lo que ha votado el resto. Claro, eso que estoy diciendo es lo más evidente. No puede saberlo, ¿está mintiendo? Me voy a intentar mantener neutral un poco fuera de todo esto, ¿vale? Pero yo creo que mentir… No, neutral no, tiene lo que piensas. Vale, para mí Dozer miente, pero para mí Marina también miente. Y me dirás, ¿dónde miente Mar... Sí. Cuando dice lo del pelo. Cuando dice lo del pelo y tú te crees, tú te crees... Exacto, vale, pero escuchadme un segundo porque lo del pelo hace así, déjame hablar de que sabe, por favor, hace así con el pelo y luego hace así. ¿Qué te duelen? Las trenzas y luego las uñas. Pero ya no es eso, imagínate que es verdad, ¿vale? Lo que Marina realmente coge y dice en el vídeo es en plan de, no, por cierto, he visto muchos memes y me ha hecho mucha gracia, la verdad me he reído mucho. ¿De verdad te estás riendo con la situación que está sucediendo en el freestyle? ¿Te está haciendo gracia, de verdad? ¿En serio? ¿En serio que es una rey terriesga? Bro, o sea, es una cosa seria, o sea, estoy intentando poner un punto de realidad en todo lo que está pasando, o sea, no creo que a Marquez... Se refiere a los memes hechos con ella y yo creo que la forma a tocar le puede parecer cómico. De autodefenderte. Sí. No se está refiriendo a la situación, se está refiriendo a los memes que han hecho en particular con ella y al menos se lo toma con humor. Sí, eso es otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Vale? Una cosa extraña. Yo creo sinceramente que haces así, yo creo sinceramente que haces así como diciendo el hijo de puta este la que me ha guiado. exacto. Eso sí, eso sí. Estoy dando réplica y se gira a mirar a Chuty. Mira, mira esto, mira esto. No le hagas la más a doce, yo creo que es lo de la trenza, pero es que eso no exige que el doce no haya mentido y que realmente es culpable de doce. Pero realmente volvemos otra vez al punto de lo que hablamos en el último debate. Otra vez tenemos en el escenario a Chuty y a Gácer que son dos profesionales como la copa de un pino y tenemos jueces que todavía no tienen la potestad de tomar la responsabilidad para mediar porque errores humanos podemos cometer cualquier persona en cualquier circunstancia, no sabemos qué va a pasar. La cuestión es cómo se enmendan esos errores y tenemos a Marina que tiene una carrera por delante muy buena porque realmente está en escenarios grandes y poco a poco se va desarrollando, pero creo que ni Marina ni Docer eran personas que en sus propios puestos tenían la potestad y la responsabilidad profesional de coger y ver un error y enmendarlo. Tanto Marina como ve con Fetty y se queda preocupada ¡Eh, eh, eh! Docer, estás votando réplica, paras la movida y apenas pegas el freno de mano y luego Docer por otra parte según él sabían que el voto suyo lo estaban... Pero cómo me voy a corregir a Docer si Docer a cuestión de segundo pone el de Chuty ¿me entienden? O sea, mira... En el caso de que diga la verdad. Yo creo que aquí Marina no tiene responsabilidad de cómo está diciendo. Claro, es que yo veo mucha gente en el plan de que no, los dos son culpables. No, ya, ya, ya. Si Docer mintió, el culpable es él, ¿me entienden? Porque Marina hizo lo suyo. Ahora, si Marina está mintiendo o no escuchó bien ya ahí sí tienen culpa los dos porque tampoco hicieron nada para resolver el asunto y tal. Pero yo eso de Marina cuando lo del cabello yo pensé también que fue porque yo dije mínimo yo que Docer votó réplica y se infartó, ¿me entienden? Dijo, ¿qué es esto? Pero después Docer pone el de Chuty y mínimo dijo, bueno, ya, todo bien. Eso fue lo que él votó. Pienso yo, pero sí pensaba que lo del cabello era por eso. Pero hay una parte, hay una imagen, pueden buscarla, hay un nuevo frame desde el video donde se ve que cuando Marina se lleva la mano a la cabeza ya Docer había corregido el voto de Chuty. Entonces, ahí es donde lo oye un poco de credibilidad como lo de las trenzas me suena raro, ¿me entienden? Que fue por lo de las trenzas y me suena rarísimo. Pero puede ser verdad, ¿me entienden? O sea, y con ese frame donde se ve que ella sube la mano y ya están votando por Chuty, Docer, o sea, puede tener sentido, ¿me entienden? Para que veáis cómo de buena y de nivelazo ha sido la internacional que estamos aquí hablando de las trenzas de Marina. Claro, no, no, la cosa es el tema de la votación. El tema de la votación del video de Docer, ¿cómo votas una batalla 0,5 y 0,7? ¿Alguien me puede explicar el sentido que tiene eso? Es una barbaridad. Mira, fíjame, estas cosas, te voy a decir una cosa. Como está el jurado, solo hay dos responsables. Uno se llama Rebull y otro Asier, CEO de Urban Roosters. Porque claro, el primero llama a cualquiera y el segundo mete a los freestylers que quiere echar a la calle al jurado. ¿O no, Soen? ¡Es verdad! ¡Es verdad! No a todos. La cuestión es que... En los eventos no hay que probar y se sigue probando porque casualmente ahora después de este evento que salas volvemos a lo mismo que hablamos la última vez. Se está hablando el 90% de lo de Marina y lo de Docer y nos está hablando del nivelazo de Exe, nos está hablando de... ¿Sabes? Al final es de las decisiones de los jueces y de los errores. Con lo cual, empresarialmente, no es una mala decisión. No de los jueces arruináis todas las competencias. Eso en esto... ¡Qué asco de jueces! Eso no pasa siempre. Esto voy yo ahí a rapear y la peña habla de mí, no de los jueces. ¿Por qué no sabías el personaje salido del Bajo Mundo? Tienes que entenderlo, ¿sabes? ¿Pero qué es nada? ¿Qué Bajo Mundo? Yo he sido del Bajo Mundo, cabrón, y tú se suponía que también... Es una persona muy delitista. Es una persona muy delitista. Es una persona muy delitista. Toda la publicidad no es la mejor publicidad. O sea, yo te digo que a Red Bull no le tiene que estar gustando que la gente diga que es todo un desastre. Ni de coña. Es una empresa que en marketing es un monstruo y estás poniendo algo que has hecho mal. No. Ni de coña. Quiere meter latas, tío. Está todo el mundo hablando de Red Bull. Los tiene bailando ahora. Bueno, pero no están hablando de vender latas. Están hablando de que se han cargado un... Algo épico, ¿sabes? O sea, no sé. No creo... No toda la publicidad es buena. O sea, mucha gente dirá que les den por culo, ¿sabes? ¿Entiendes? Yo creo que cada vez que decimos Red Bull hay alguien que se está descorchando un Red Bull. Fíjate. Esto por decir, hostia, Red Bull. Y al final Red Bull es que como tal nace para vender latas en la Red Bull batalla. No, pero no. Pero es que si... ¿Sabes? Es que eso sí. Si nos vamos a esa lógica, tú me crees a mí que a dos se le dijeron a eso. Dile a Marina... No, no, no. Pero te voy a decir una cosa. Red Bull, al igual que Urban Roosters también, aprovechan todas las polémicas para que se hable más de las batallas y se hable más de los eventos. Y de verdad. Pero tú eres el juego de Urban Roosters, ¿no? Lo sabes perfectamente de Urban Roosters también. No, lo sabes perfectamente. Por eso me tenéis pechado en Urban Roosters. Sí, claro. Por eso estarías todo el día, ¿no? Estarías todo el día en Urban Roosters. Sí, sí. No sé por qué no me pagáis lo suficiente. Ya, ya, ya. No tenéis dinero para pagarme. Te tenemos retado, luego que... Todas las polémicas no son buenas. O sea, si se es irresponsable y por lo que dices el vale todo, pues lo puedes ver. Pero yo creo que al final no todas las polémicas son buenas. Sí que es verdad que, por ejemplo, lo de la Inter, eso que pasó hizo que se hablara más, pero para mí no es algo que me haga sentir orgulloso o creo que sea un valor añadido para mi empresa. Un valor añadido es que hagas un evento perfecto y que se hable del evento perfecto que es, aunque se hable un poco menos, porque te está dando prestigio de marca, te está dando otro tipo de valores que creo que también son buenos. No solo viralidad, que cada vez dura menos, que la viralidad cada vez dura menos. Está claro, pero yo creo que... Incluso que haya una mala votación, pero que no sea en este sentido. Es amoroso. Pero es que encima con el tema de los jurados no se va a resolver nunca, porque encima llevan a Gaviria la FMS World Series que ya ves tú, este tío es un descendido de FMS Colombia nunca ha hecho nada por el freestyle y es que no tiene ningún tipo de sentido, bro. Entonces, como nos tomamos... Yo le tengo fe a Gaviria, pero sí que es verdad que la World Series... Como nos tomamos a cachondeo, puesto de jurado, sigan, hermano. Yo que llevo en arrodillado de puta madre, porque es un ser profesional. Yo estoy de acuerdo con que creo que la Internacional y la World Series creo que no son eventos para probar jurados nuevos, porque otra vez vamos a encontrarnos con la problemática de... Yo confío mucho en Gaviria, ¿eh? Yo confío mucho en Gaviria desde siempre y confío en TIP. Ponerla a votar pero es otra vez, otra vez. World Series. Aprobar. Yo no entiendo. ¿Van a votar en Gaviria? Es como lo del boliviano. Asier, ¿cómo lo vas a meter? Asier, por favor. Escúchame un segundo. Un segundo, por alusiones. ¿Qué empiezo con los facts? ¿Cómo que aprobar? O sea, Gaviria, ¿tú crees que no tiene los conocimientos para estar votando? ¿Cuántas FMS ha votado? ¿Cuántas experiencia tiene en el formato? Él está activo votando, ha sido participante. Dosers también. ¿Qué lo lleváis para que gane letra? Nada, nada. El Gaviria es un personatillo, por favor. Asier, hacéis cosas muy raras. ¿Cómo me vas a llevar a la FMS World Series un boliviano para que batalle contra el menor? ¿Cómo me vas a poner a Gaviria a votar una FMS World Series? Bueno, porque es un extra player y estamos yendo a una nación que no tiene FMS. El valor a la FMS Caribe que no le importa a nadie. ¿Cómo me lo llevas al Mundial? Es una barbaridad. Porque estás en Bolivia. Gaviria, atácale, tío. Atácale. Atácale. Escucho. Chicos, chicos. Ya va, güey. Hace que responda. Ya antes que le responda, le voy a mandarme... Aquí tiene mi WhatsApp, ¿eh? No sabía que tenía tanta envidia de que fuera juez de la Internacional. Mira, aquí te lleva mi WhatsApp. Chicos, tengo un bombazo que me acaban de decir ahora mismo por privado y os juro de verdad que no puedo decir que me lo ha dicho. Hay una cámara delante de los jueces que ha grabado las imágenes de todo lo que pasó en Red Bull. ¡Hala! No puedo decir que me lo ha pasado. Me lo acaban de decir ahora por dos lados, además. Pero tienes el video. Ojo, ¿eh? ¿Te ha pasado la imagen? Sí. No seas chernatán, ¿eh? ¿Te ha pasado la imagen? ¡Anda! ¡Anda! En serio, enséñalo a Green Directo. ¡Escéñalo, enséñalo! Comparte pantalla. Espérate, que no la quiero liar. ¡Escúralo! ¡Anda! ¡Anda! ¡No le creo! ¡Eso es! ¡No con siete! ¡Uf! ¡Toda la planilla! Vale, la paso por el grupo y la pones tú. Voy a tirar un capote a Gaviria. Creo que Gaviria es el mejor juez que hay en esta conversación. Gracias, Asi. A ver, güey, ¿tienes? Yo también confío en mis 10 años de trabajo. Teniendo a un tío como Robledo aquí. Teniendo a un tío como Robledo aquí. No esperaba más de ti hacia mí, Asi. ¿Qué es un putafadero? ¿Tú eres aquí como Robledo? ¡Anda, anda, anda! ¡Educcié, eduque! Escucha, Zoen, no estás troleando y vas a... Mira el WhatsApp. Mira el WhatsApp. No, no, mira el WhatsApp. No lo pongas. Ábrelo tú, si quieres, y lo confirmas. Ponlo. Pero me la... Pero... Lo puedo enseñar... Lo vas a por el grupo de WhatsApp. ¿Pero lo puedo enseñar? Espera. No, no. Podemos quedar muy mal todos aquí. Estás subiendo una cosa de estas que dura solo una vez, cabrón. Pero esto no lo puedo enseñar. Si dura una sola vez, no lo puedo enseñar en pantalla, Zoen. Voy, voy, espera, espera. Es un mensaje temporal. No, pero es una imagen, me hago un video. Vale, y lo tienes. A ver, a ver, a ver. Claro, pero cabrón, pásame el video. Os lo voy a poner yo aquí para los niños. Mándalo por WhatsApp, Zoen. Aquí está la cámara. Cine, 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 cine. Pero en el video, ¿qué es lo que se ve? No sé, no sé. Esa es una imagen... Espera, que Zoen está revisionando el video, creo. Zoen ha mandado ahí como una foto del video. Sí, sí. Pero no ha mandado el video, el cabrón. Le doy al play y no... No, no, no. No tengo el video. No tengo el video. Tengo la foto y me acaban de... No, tengo la foto de que eso está. De que eso está. Lo sabía, lo sabía. Lo he dicho, lo he dicho. No tengo el video de lo que pasa, ¿vale? Ajá, pero ¿en qué va a cambiar esta imagen? Se escucha cuando Doce le dice réplica. Sí, porque... Hombre... Se ve lo que pasa en primero. A ver, igual viendo la boca puedes adivinar cosas. No, no se va a ver nada. Vamos a ver lo mismo. Doce diciéndole algo en el oído y... También te digo una cosa, Gaby. Las cámaras, en el 99% de casos, y además creo que esa es una cámara que tengo yo en el estudio, creo que esa tiene el micrófono incorporado. Entonces, de una u otra manera se puede llegar a escuchar o al menos ver qué dice. Red Bull está investigando las imágenes. Sería increíble un audio, marico. Esa es la declaración. Si se demuestra una cosa, estamos todos de acuerdo. Si se demuestra que Doce dijo Chuty es campeón legítimo. Obvio. Sí, sí, claro. Lo es, lo es, lo es. Se acabó. Y si se confirma que es Marina la que también ya no nos toca pedir disculpas a todos. Ya ves, ya ves. Hombre, yo creo que la versión está bastante clara. O sea, o es muy necio entonces Doce y ha cambiado de parecer porque no le da o es un mentiroso. Es que... Ojo, ojo, ojo. Mira, yo creo más en Marina. O sea, me convence mal la versión de Marina, lo que he visto de Doce no me... Y hoy me vi un análisis no verbal y lo que hace es reforzar lo que pienso y lo que creo. Doce dice unas cosas ahí, bro. Doce dice una, mira. Doce dice una, dice, cuando yo acabé de votar me fui a ver a los chicos, me estaban esperando todos. Yo estaba muy sorprendido. Y yo, ¿cómo te he sorprendido, tío? ¿Me he sorprendido de qué? Ha votado dos veces, tío. Pero que me están con... Y luego te sea la libreta que hizo en el avión, ¿sabes? Es una barbaridad. Están ya y haciéndolas en el avión, ¿sabes? Y no, y todos los que han tenido la oportunidad de ser jurados y hasta los que no son jurados, yo creo que tener una réplica y decir, oh, no tomaron en cuenta mi voto, voy a protestar levantando el cartelito de chute y yo creo que en su puta vida, weón. O sea, creo que eso no... Eso sí que no es cargular bien. Escúchame la posibilidad. No, y cuando hacía gota réplica... Si haces eso, inhabilita ya cualquier cosa, ¿sabes? Y cuando hacía gota réplica alguna vez con los carteles, no te ponen ni a mirar a ver qué cartel es este, cuál es este. Directamente coge los carteles y haces tal y ya está. Es que es obvio, es obvio. O sea, doce hermientes y en este caso ¿qué se hace? Con doce. ¿Cuál es que es la sanción? Claro. O sea, porque si no han penalizado a Force, ¿por qué van a penalizar a doce? Si no han penalizado a Asesino, ¿por qué van a penalizar a doce? Pero ¿por qué quieres penalizar? Es que ahora ya ¿por qué quieres penalizar al Force? Si estás ayer diciendo que todos lo hicieron de puta madre. Pero si haces lo mismo. A ver, me estás diciendo que lo de Force es lo mismo que lo de Chuty. Se te revela, hijo, que se va. Si no es lo mismo, es al palo. Venga, va, no me jodas, por favor. Un tío que viene de sabérselos emparejamientos de su casa hace dos días se tira dos preparadas contra el Segreyes, me estás diciendo que es lo mismo que un Chuty que te está improvisando con estímulos al momento porque es que ha hecho referencia a un tercero, ha referenciado a Quesada. O sea, por favor, así mides el freestyle. No me jodas, nada. ¿Cómo que así mide el freestyle? No, tú sabes de verdad cómo mide el freestyle. El freestyle lo mido en lo que están diciendo y lo de estímulos. Están cambiando la terminación para rimar la que se les ha ocurrido con el estímulo, que normalmente ya la han dicho en otra batalla. ¿Eso todos? Por eso te digo que eso todos, por eso te digo que eso todos, que no hay que discriminar el problema de forces, que son dos iguales. No es lo mismo seguir o no la terminación, que, ojo, que yo te la doy, que es mucho más freestyle, a que tú me vengas con los emparejamientos de casa y vas a ir metiendo dos preparadones que te has ensayado en casa. Por favor, como no lo vamos a penalizar. Tú bajaste el nivel de volumen que tenías, porque en tu reacción en directo dijiste que en la ronda de terminaciones ya te había tirado con dos rimas simplonas, bro. Yo me había tirado... Hermano. No. No, es que no, vamos a ver. Force, después de lo que está haciendo, que alguien esté bancando a Force, brother, yo es que no lo entiendo, por favor. Vamos a ver. Aquí no se va a dar a la careta y nadie le ha dicho nada, bro. Esto luego, si hubiese sido al revés, todo el mundo reclaminándome. Pero este tío, se ha quitado la careta y encima le aplaudís. Venga, va, hombre, por favor. Pero que estoy aplaudiendo, tío, que no estoy diciendo. No, no, es que no, es que tú te ensañaste con él. No, y él no se está ensañando conmigo haciéndome body-saming, insultándome, no sé qué lo otro. Pobrecito, Forcito, de verdad, claro. Pobrecito. Ya llevo el tema para otro peo. Pobrecito. No, nada que ver. A mí me preguntáis, yo largo, pero es que no me parece que tenga nada que ver lo de Force con lo de Chuty. Escúchame, todos los que estamos aquí pensamos que Force no tenemos por qué sancionarlo, solo tú. Ya está. No, no, yo creo que hay que sancionarlo, pero a todos. Yo también lo dije, o sea, a todos, eso es imposible, cabrón. No, sí, o sea, más que a ver, la sanción al final, si lo piensas, la tiene que tener el jurado con el participante, si detecta que tiene preparadas y tal, a tope. Yo, sinceramente, sinceramente. Force se las prepara y no pasa nada y Dozer hace la mayor cagada de la historia del Revol y tampoco pasa nada. Fantástico, chavales. Entonces, a lo mejor, bueno, a lo mejor lo tienen en sus planes, ¿no? Que el jurado la puede aliar. En esto se resume el que sabe, marico, o sea, apuesto que todos estamos de acuerdo en sancionar el Dozer, pero le acabo de decir ya que nosotros no estamos ahí. Yo sigo en… No, no es. Pero de nuevo, que tú sabes, tío, que como una… Asesino de gratis ahí. Ah, asesino de gratis, o sea, que tú estás blanqueando ahora un cinturón, brother, de los hooligans de Ciudad de México. Está blanqueando que asesino ganó justamente un cinturón robado. Atento a tu racionalidad. Tú no tienes culpa de nada si se equivoca un jurado, ¿no? Porque es la cuestión de un tercero. Tú, si eres un competidor y el público te sobreapoya, ¿qué coño de culpa tienes? Hombre, pues porque se aprovechó de la coyuntura, no hubo un host que salió como beca esa a partir de los ánimos. Asesino se aprovechó, asesino no dijo, chavales, no, no, dejar de gritar la contra, le dijo, ah, pues no lo chingues en sus frases si no quieres que te piten. Por favor. Ya sé que te reconciliaba con asesino, pero no se ha descarado. Sabes perfectamente que asesino se benefició de una de las mayores descaros e infames de la historia del freestyle, que es ese cinturón que tiene que devolver. Y me estáis diciendo que el público no fuera bueno. Yo digo que el público no fue bueno. O el peor. Es decir, todo el mundo, todo competidor, al final lo que tiene que hacer es meterse al público en el bolsillo con unas formas u otras. O sea, se van a ganar, ¿sabes? Entonces tú no puedes responsabilizar a un freestyler de un mal público, tío, ¿sabes? El mal público es responsable y más incentiva a ello que incentivó a que... Es que el host es el que tiene que evitar. El host, o sea, son diferentes perfiles. El host o la organización tiene que tratar de ponerle remedio a eso. Vale, pues asesino es un cobarde y no tuvo lo necesario que hasta el campeón decir... No vayas a jugar con el olimpiacos en casa, ¿no? Porque te chilla mucho y te mete en presión, ¿vale? Esto pasa en España. Madrid no va a ir a jugar. ¿Esto le pasó a Chuty en España? ¿No, verdad? Porque el público español tiene una idiosincrasia particular. O sea, el público español es muy bueno. Yo lo digo siempre y luego dicen el público español y ves comentarios de que es malo. No, pues somos apátridas. ¿Sabes? Realmente. Somos objetivos, brother. Somos objetivos. Y ya... Y ya ponle encima lo que pasó en la organización en FMS Internacional que invitaron a Chuty. Eso tampoco hablamos, ¿no? Eso ya... Ahí tampoco. Muy maldura. Es culpa del Harris. Es culpa del Harris. No, es culpa de Asesino por incentivar a eso. Es culpa de Asesino. Es el verdadero responsable por eso. Es que Asesino... Es verdad, es verdad. Es verdad. Estuvo incentivando a ellos. Es verdad. Y que no perlaleara es culpa del Asesino. Eso ya no. Escúchame, ¿sabes por qué ahorita no hay video de Chuty devuelve el título, Chuty falso campeón, Chuty lo peor del freestyle? Hostia, ¿por qué no es mexicano? ¿Me vas a decir eso? ¿Me vas a decir eso? Escúchame, escúchame. ¿Sabes por qué no hay ese tipo de video? Porque Chuty sí es... No, escúchame, porque ninguno de los creadores de contenido hizo eso con Asesino. Todos estamos tranquilos con esto. me estás diciendo que es lo mismo. Tú eres el único. Es lo mismo, es lo mismo. Lo de Asesino y lo de Chuty es lo mismo. Son títulos desfavorables, títulos que no son convenientes para cada uno. En absoluto. En absoluto. No, obviamente no es lo mismo, son situaciones distintas, pero son títulos desfavorables, o sea, mira el problema. Desfavorables no. Uno es infame y el otro no. Estábamos hablando ahorita de que Chuty se iba a retirar y mete lo desfavorable que es el título. Sí, desfavorable por el contexto, pero eso no quita que sea legítimo, no, lo de Asesino, eso que le dé legitimidad a algo ganado así, hermano, que lo podría haber ganado yo siendo mexicano, siendo asesino, yo llego allí, hago las peores rimas de la historia, en la bicha que llama Miami Beach me lo gritan todo, al otro no le gritan, no le dejan rapear y gano. Es que literalmente eso. Quesada, ¿qué le metas? ¿Qué le metas en la llamada? Métale a Mowgli. Yo hubiese preferido al taxista. Quesada, yo lo que pienso sinceramente, yo lo que pienso sinceramente es que tú vas a ir a un país y van a gritar más al de ese país, es que es así. O sea, tú eres del Barça, tú eres del Barça, vienes a jugar al Bernabéu, eres un orejón, te van a llamar a un orejón y es así y ya está. Es lo que hay. Pero no al extremo que pascó, por favor. Al extremo de asesino, no. Pero es que... Así funciona el freestyle y te falta calle. Freestyle y todo. Freestyle y todo. Sí, Gavir, me va a faltar calle. Ya verás, hermano, cuando vaya a la FM y hagas un tomo, te voy a hacer 20 vídeos. No, es que si hago un tomo, hacemos los 10 vídeos y voy a salir aquí diciendo la cague, ¿me entiendes? Porque puede pasar. Porque tú si das la cara, ¿no cómo voy a hacer? Muy bien. Yo solo espero Gaviria. Gaviria, cómprale las disonantes al Kodi, ¿eh? Cómpraselas. No me digas que no rima. Cómpraselas. Taxista, dale la vuelta, dale la vuelta a la cámara. Dale el giro de pantalla. Mowly Hawk, ¿cómo estamos? Haciendo dinero. Qué barbaridad. Dozer miente, ¿sí o no, Mowly Hawk? Dozer es un mentiroso, es la mayoría del freestyle. Es una basura humana, hay que decir que es un cobarde y se ha cargado el freestyle. Tiene que salir públicamente a pedir perdón y dejarse de rollos de iglesia y cosas raras y salir a pedir perdón a todos los amantes del freestyle porque se ha cargado 15 años de cultura o 20, ya que sé cuántos años llevamos. Dozer es un mentiroso. Solo eso, no tiene nada más que añadir. Tengo que decir que se ha acojonado y que ya he hablado yo con un científico especialista en normas del comportamiento humano y va a hacer un vídeo mañana para su millón 100.000 seguidores explicando el comportamiento y el comunicarse de mierda que ha dado explicando por qué sale tanto pensando mirando arriba a la derecha y cositas de esas que ya está hablando yo con un científico. Así que se prepare que mañana he vídeo. Bueno, creo que se te han adelantado y ha habido un experto en comunicación no verbal. Es el que yo he llamado especialista en juicio y de policía y cosas. El que tú has llamado seguro que será de estos amigos tuyos que no se lavan. ¿Cómo te llevas con la policía de bien? El mejor amigo de la policía. Escucha tú, cállate que tienes el pelo rosa. A ti ni te hablo. El mejor amigo de la policía. Cállate que tienes el pelo rosa. Sí, por lo menos tengo pelo. Que tu mejor rima ha sido pasarle por encima con el pie a Gacir. Cállate la boca, anda. Por lo menos yo puedo. A lo mejor si intentas pasarle la pierna por encima a lo mejor te cae para atrás. Lo que tú estás haciendo ahora se lo hice a Arcano ya hace 15 años. Cállate la boca. Sí, 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 sí. ¿Cómo viste el Internacional, Mowgli? Con los cuatro pelos. Que tenemos poco tiempo con Mowgli que está haciendo videoclip por eso las preguntas ahora un poco para Mowgli y ahora seguimos con la conversación. Mowgli, ¿cómo viste el Internacional? Resumen rápido. Pero pregunta directa. Chuty Rathder. Chuty Rathder ganó... ¿Sabes qué pasa? Voy a ser totalmente sincero. No se la viste. Iba a vender la película pero voy a ser totalmente sincero. Donde yo estuve se escuchaba fatal. Te lo puedo decir a Sier que desde la grada se escuchaba fatal. Y sinceramente se escuchó fatal. Y mira, tengo que decir que la gente que estaba al lado mía dijo hostia, yo creo que ha ganado Rathder o Réplica. Y como yo no me había enterado de nada y los otros eran un poco menos sordos que yo, pues se la doy a lo que dijeron ellos porque yo tampoco noté el público muy frío con Chuty y muy activo con Rathder. Así que en ese sentido yo creo que estuvo la cosa ahí medio picante, ¿sabes? Al final mejoró un poco el sonido pero al principio... Estoy aquí en directo, tío. Hay una persona por la calle, ¿vale? Pues es un Mugliber, ¿vale? ¿Qué tal? Es que una foto radiada o algo. Es la primera vez en la historia que se hacen en... Mira, hay una persona en toda la calle, ¿eh? Pues es un Mugliber. Mugli, no le vas a cobrar la foto porque estamos en directo o... Se la voy a cobrar para que te vayas con el pelo rosa. No es ningún fan que es un cliente que ha llevado en el taxi y ha hecho el panorama, bro. Que la acabo de bajar ahora, bro. Qué cojones. Calla, calla, calla. ¿Te gusta Rodrigo Quesada? Tío, yo no me mojo. ¡No, no me mojo! Traelo para acá, traelo para acá, hombre. Le dio pena. Yo no me mojo, dice. Escúchame, nada. ¿Qué apuestas perdido? Bueno, a lo que iba. Lo de Rathder estuvo bastante igualado, la verdad. Hijo de puta, tío. ¿Para ti tiene validez el título de Chuty, Mowley? Para mí sí, para mí... A ver, hablando claro. Tiene validez, voy a explicar por qué. Porque Dozer dijo que ganaba Chuty. Fin. Fin. O sea, que estuvo igualado. Para mí fue réplica, ¿vale? Pero Dozer dijo que ganaba Chuty. Después se ha acojonado porque es un cobarde y ha dicho que es réplica. Pero es un cagón. Pero él dijo que ganaba Chuty. Entonces, ¿quién ha ganado? Pues quien dijo el jurado. ¿Cuántos jurados dijeron que ganaba Chuty? Tres. ¿Por qué? Porque Dozer dijo que ganaba Chuty. Lo que pasa es que después se ha acojonado y ha dicho réplica para no quedar mal cuando se dio cuenta de que no solamente era levantar la mano, sino que públicamente te iban a grabar enseñando qué es lo que habías votado y se acojonó. Y ojo, ojo. Algo también a agregar es que cuando anda el resultado del público creo que empieza a gritar réplica. Quizás eso también le tuvo que haber presionado. Mucha gente. Claro. Todo el estadio ha dicho réplica. Quizás ha dicho, verga, era réplica y yo di Chuty y voy a voltear mi moto. Aparte que voy a contar algo que seguro que habéis contado ya, pero por ejemplo, mira los carteles, después saca réplica y después mirando al frente saca Chuty. Tío, pero si es que no te aclaras ni contigo mismo. O sea, no es que te aclares con las pickers, es que no te aclaras contigo mismo. No, no, ya no es eso. Y vosotros, si veis el vídeo, los otros llevan cinco segundos con el cartel puesto y él ni se ha enterado que tiene que sacar el cartel. Está así mirando para la musaraña. Y este chaval no fuma porro, ¿no? No sé qué historia de la iglesia le estaba contando últimamente. Me refiero, que se supone que estaba en sus cabales, ¿no? Para vosotros, más allá de la polémica, ¿cuál es el veredicto que daríais siendo jurados oficiales? Chuty, réplica o gazir. Replicón. Yo hubiera dado una réplica. Yo gazir por poco o réplica. Yo hubiese o todo gazir. Es que escucha, ¿sabes qué pasa? Llegan a haber dado réplica y esa réplica hay que vivirla con todo el Wizzing Center de pie porque se hubiera liado el taco. Así es, Robledo. ¿Vosotros que hubieseis votado? Yo réplica, yo réplica. Yo desde mi casa en plan Chuty. O sea que... O sea, yo creo que, por ejemplo, gazir estuvo más regular durante todas las rondas pero los dos picos casi no estuvo Chuty los más fuertes. ¿Sabes? Sí, Chuty tuvo los mejores puñazos del evento. O sea, que viendo un poco lo que hay lo más justo hubiese sido irnos a una réplica, ¿no? O sea, es que yo siento que el último round de gazir es muy caldente y Chuty se cae mucho en el último round. Yo creo que Chuty gana el segundo y el tercer round para mí por... Gana. Y con los objetos gana Gazzir. Pero los objetos Gazzir para mí gana mucho más contundente, más del doble de lo que es una ronda de Chuty la segunda o la tercera. Y aparte, los objetos es la demostración de que hay más improvisación al momento en ese transcurso de la batalla porque luego a minutos... Sí, pero si tú lo piensas, los dos puntos más grandes de la batalla que son las dos respuestas de Chuty son respuestas. Claro. El presidente de Asturias se reiré, Madrid. Pero ya va. Soy el último round y parece que lo gana Chuty. ¿El qué? Para mí sí. El último round te parece que lo gana Chuty. Para mí el segundo y el tercero es de Chuty y el primero de Gazzir por mucha diferencia. A mí me parece que si ven el último round del Gazzir es imposible que pierdas esa batalla. Para mí la lectura es Gazzir objetos, segunda ronda el bate y la última Chuty. Por ende, para mí, réplica y si tiene que ganar alguien, si vamos a las diferencias con decimales y tal, Gazzir. ¿Sabes? Si tiene que ganar alguien... Y los jueces tendemos muchas veces a olvidar el principio de las batallas y el principio sí que es muy... para mí inclina mucho a la batalla. Una cosa, pero ¿hay alguien de los que están aquí que piensa que fue réplica? Mowgli, espérate, que ha hablado el Yagami que lleva sin hablar desde que hemos empezado el debate. Déjalo hablar, coño. Es que no lo he visto, perdona, no me había dado cuenta ni que estaba. Que encima es tan directo el cabrón y no aporta nada, solo quita viewers. No me había dado cuenta ni que estaba. Con el setup ese en blanco no me había dado ni cuenta. Está para quitar viewers el Yagami. Tiene más carisma el que me ha parado por la calle, ¿sabes? Mentira, mentira. Más carisma que tú tengo, Tete. A ver, Navas, ¿qué te iba a decir? Las respuestas de Tuti, las más poderosas, para ti son freestyle. Para mí son pensadas. ¿Pero para ti hay algo que sea freestyle en esta República Internacional, Navas? Sí, hay dos patrones de Aldair y uno o dos de Exe. Sobre todo de Aldair, ¿no? Dos patrones, cabrón. Dos patrones. Una pregunta, Navas, ahora totalmente en serio. Lo del pie por encima de Gacir fue freestyle. Sí, evidentemente. Pero si tú le dijiste a Gacir y si tú le dijiste a Gacir que tenías medida a la distancia y todo, eso también fue freestyle. ¿Cómo? Verga. Verga. Y yo le voy a decir que le voy a decir. Le dijiste a Gacir que tenías medida a la distancia, que no se preocupase y que tenías controlado que no le ibas a dar. Nah, terminamos la batalla y le dije al pobre Garci, eh, tío, no te preocupes. No sabes ni hablar. Cállate ya, coño, que tenés el del libro La Selva. Escúcheme. Le estaba diciendo al Garci, le dije, estoy hablando, Mowgli, por favor, un poquito de, tío, Balú. Perdón, perdón, es que te escucho con retardo como tú. Vale. Le estaba pasando la pierna por encima al Garci, termina la batalla y me acerqué y dije, hostia, a ver si se va a tomar esto a mal, que yo el chaval odio su rap, pero tampoco le odio a él. Y le dije, oye, tío, que tampoco te rayes por lo de la pierna, que yo sabía que no te iba a dar en ningún momento. Y él ya se pensó que dijo, buah, este lo ha practicado en casa, moloparateca, todo en un armario. Simplemente, obviamente no le iba a dar. ¿Cómo le iba a dar? A mí de 1,60. ¿Tus colegas qué te dicen de los pelos? Mis colegas me dicen muchas cosas y los tuyos seguro que no te dicen nada porque no tienen muchos, ¿no? Sí, sí tengo. No tengo colegas, tengo amigos. Amigos, amigos. El dandy, bro, el dandy es tu amigo, ¿no? No, el dandy no. El dandy es la persona que uso para irme viral. O amigas son, igual que amigas que son las que vais y pagáis, ¿no? Esas también son amigas. ¿Qué está hablando, bro? Las samaritanas, ¿no? Las samaritanas. Que os gustan mucho. La cañada real. ¿Qué está hablando, bro? Ay. ¿A que compro tu casa? Bueno, a lo que íbamos. Pámelá, yo te la vendo. No, yo no quiero nada. Ya que estamos hablando de Navas, Asier, Navas va a ser extrapeller de FMS España, ¿no? Porque se ha ganado su cupo, ¿no? Bueno, lo tenemos que ver. ¿Cómo que lo tenemos que ver? A ver, ¿cómo que lo tenemos que ver? Yo me he ganado un cupo, ¿no? Pero, pero... Bueno, no sé. A mí me ha llegado... Escúchame un segundo. A mí me ha llegado que el otro día estabais ahí diciendo que no sé qué, que si negociaciones y tal. Aquí el que decido soy yo, hermano. ¿Cómo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no fuera de tiempo. Ya hablábamos de puta madre. Te has ganado tu cupo, pero tú no pones las reglas ni con quien estés gestionando tu carrera. Las reglas las pongo yo. ¿Qué reglas? ¿A qué te refieres? Es que no estoy entendiendo. O sea, es que con quién tiene que ser, cómo tiene que ser, si vas a pedir dinero depende de quién sea. Ah, tú piensas que tú eres un frikinaba. Hombre, evidentemente no es que no funcione así o no funcione así. Es que yo tendré mis cosas. Si vosotros queréis aceptar, vamos todo para adelante bien, pero... Pero tienes el pelo rosa. No puedes ni hablar. Tienes el pelo rosa. Por eso mismo, por eso, la pregunta ha sido como depende, ¿no? o no llegamos a un acuerdo. O no se lo quieren dar a cierto. Te lo estoy diciendo, que Sada, ha ganado un cupo en una competencia que no implica el tener unas condiciones que sean las que él quiera o la que le diga alguien detrás. El cupo en principio lo tiene, pero no a cualquier precio, no contra quien quiera, no funciona así. Pero a su vez, el cupo, yo lo mismo, yo el cupo tampoco lo quiero contra quien sea ni nada, justo si es que estamos en eso, estamos hablando lo tal. Aquí lo digo ya, yo voy contra ti gratis y te dejo en ridículo delante de todo España. Madre mía, Mowgli, tío. Eres un pringao. Pero partimos de la base de que en una competición de rimar tú no rimas. Vente a Alicante, vente a Alicante, si lo quieres hacer gratis, no vayas a la FMS, vente a cualquier parque de España y la FMS. Navas, no te van a llevar de estrapelle a Alicante, seguro. O sea que, que venga Mowgli, si quiere a Siers y da el visto bueno, que venga y haz una batalla de exhibición con él en Alicante. A ver, si quiere que tenga visita, a mí por lo menos el pie me lo puede pasar por encima. Es que no, pues juégate dinero, Mowgli, juégate al coche, que te paso el pie por encima, vamos, te paso los dos, te salto con los dos pies juntos. Qué guay, eh, tío, increíble. Pero es freestyle, ¿sabes? Claro que freestyle. Mowgli, no arrugues, vienes a Alicante. A ver si improvisas. Vente, vente a Alicante. ¿Cuándo es Alicante? ¿Alicante cuando es Asier? ¿El 18? No, el 11, ¿no? 11 de enero. El de pincho, el Bam Mowgli. ¿Tú qué vas a pinchar, Vente a Alicante, vente a Alicante. Y tú no pinches ni con tu novio. Y una cosa, ¿y el cupo de extra player, por qué, bro? ¿Qué es lo que has hecho tú para merecer estar en una FBS? Ganó una competición el otro día, claro. ¿Contra quién ganaste, chiquillo? ¿Quién había punta ahí? Pues estaba Arcano en la final. ¿Contra Arcano? Pero si Arcano va décimo en Perú. Hermano, gananle a Arcano, tío. Lo han tocado fuerte, ¿eh, Mowgli? Siempre lo hagas así. Arcano era difícil ganarle en mi época, ahora le gana a cualquiera. Pero ¿qué dices, tío? Si ahora es cuando está dándole duro con las disonantes. Que va el último en una liga, en fin, va último en Perú. Menudo vacío le hicieron a Arcano cuando Rimon disona ante la Internacional, se quedó un minuto de silencio, en plan... Y la llevaba preparada, Claro, porque lo que estáis después respaldando, porque es lo que hacéis. Y a código en FMS, Karim y Ercan de Perú. Si tú estabas flipando en Alicante, que era jurado a Milagos. Sí, sí, es una locura. En el parque de Alicante la energía es una barbaridad. Yo con clenchos flipé, o sea, yo vi cosas, tío, muy guapas, la verdad. Estuvo guapísimo. Yo me lo pasé muy guay, la verdad. Estuvo increíble, tío. ¿Clenchos FMS? Yo ya... ¿No, Navas? Sí. Hay muchos que tendrían que estar. Clenchos, Doctor Filtros, Ortega... Son nombres que tendrían que sonar más trapayo. Doctor Filtros. Clenchos es el purista de las disonantes. Sí, Clenchos es el del sombrerito. Clenchos es el que menos rima. Clenchos que van haciendo una batalla, Gaviria, tranquilamente caminando. Evidentemente. Clenchos, Gaviria, me juego todo. Esa es tu pie, es que son las que te hacen de creibilidad, Maric. Mira, Gaviria y yo... A ti te hace perder creibilidad, descender de FMS Colombia, bro, que la ganaría yo andando. No me jodas, broder. Tiene más chance de ganarle tú a Asesino. Asesino una escrita o la WaddyBug. Bueno, que difícil también que le ganabas a Chuty, ¿no? ¿A Chuty no? Ahora le gana a Chuty. A Chuty... Si te da un debate fuerte y vas ahí a... ¡A Chuty, no! ¡A Chuty, no! ¡A Chuty, no! No, no, cuidado, ¿eh? A Chuty, no le da nada. Entre la de Broder Bro y la de Stoff3 no quedan, no sé yo con cuál me quedo, ¿eh? ¿Tú crees que ganaban, no? En verdad, es que más freez del chino. Un minuto, si Forze entra un minuto, saludos y se va, tienes que ir con Chuty. Hombre, si entre y dices sí, perdón, me perdonáis España y el mundo habla hispana, soy un tramposo, me las preparé contra las agrellas, pues sí, me tocará ir contra Chuty, la verdad. ¿Y a quién ha grabado en mi estudio? ¿Quién es Manuel Turizo, bro? ¿Manuel Turizo o uno que te saca 20 millones de seguidores? No creo, yo Manuel Turizo no es buena. En verdad, es duro, es duro. Este tío es manager de artistas ahora o algo. Está duro, está dura la nave. Por eso nunca te llevaría a ti, porque soy manager de artista. Claro, claro, claro. Bueno, escúchalo, que haya entrado Mowgli, me haya perturba el debate, ya se me ha ido por completo todo lo que teníamos que hablar. A ver, ¿de qué va el rollo? ¿De que Dozer es un anónimo? Sí, lo de Dozer ya lo hemos dejado un poco atrás. Digo una cosa, ahora en serio, te voy a decir quién es la culpa, ¿vale? En serio, ahora sí. La culpa es de Red Bull. ¿Quién de Red Bull ha dicho que Dozer debe estar ahí? Eso es lo primero. Esto también lo hemos tocado Mowgli. Totalmente. Ha llegado tarde, ¿no? Sí, ya es un poco tarde. Igualmente… Desde el 0 al 10, a nivel general, ¿ustedes sienten que la Internacional fue una buena Internacional? O sea, que no fue catastrófica con ese final. Para mí sí. No, para mí no. Estuar no estuvo a nivel… Hasta que Dozer destruyó la… Pero es una gran Internacional, Soer. A mí me gustó más la del año pasado, creo. ¿La del año pasado? Sí, tío. Tengo 400 personas diciéndome que fue una mierda. Sí, a mí me… Yo esperaba bastante más. Eh, bro. ¿Qué dices, hermano? Y que ya al final… ¿Vale? Al final le pone… Chao, loco. Venga, Mowgli. Chao, chao. ¿Cuántas batallas buenas hubieron que dijeras, joder? Mira, yo recuerdo el menor contra Chan. Mecha Gassirio estuvo bien. Sí, 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 total. Le iba a decir eso. La final, que es una de las mejores batallas de la historia. Sí, pero… ¿La final una de las mejores batallas de la historia? Obvio, ¿verdad? Hostia, tío. Yo pensaba que llevabas tiempo viendo freestyle, eh. La verdad. Manito, dime una mejor batalla que el Chut y Gassir a ese nivel. Vale, pero si es… La segunda y la tercera ronda están en Primeloft 2. Eso no había pasado prácticamente… Cabrón. Pero si la segunda y la tercera quitando tres o cuatro así que son sorprendentes que tal, son los mismos recursos de siempre. Bueno, saben, a lo mejor te está dejando de gustar el freestyle, eh. Es eso, es eso. No creo. El freestyle que están haciendo, ese es el que deja de molar. El que está todo el rato hablando es Ada. Fuera con ellas, eh. Un segundo. Rimaron en todas las batallas, sobre todo Chuty, rimó en todas sus batallas campeón con cinturón. En todas las putas batallas. Eso ya va pasando. Es que yo, mira, yo te voy a decir algo. Escúchame, yo te voy a decir algo y yo no sé cómo… Escúchame, yo te voy a decir que ustedes son de España y están más conectados, pero yo siento que esto no fue una buena versión de Chuty. O sea, yo siento que Chuty no estuvo al 100 en el internacional. Con Radder se le complica. A Katakry no es que lo aplasta, ¿me entiendes? Es que hace lo suyo y ya, ¿me entiendes? Con el menor, creo que muchos estamos de acuerdo en que el menor se cae, ¿me entiendes? Y que obviamente Chuty termine de ganar la batalla y con la final, muchos ni se la dan. O sea, yo creo que no es un buen rendimiento de Chuty. El relato que quieren montar, Gaviria, es de cine para adultos, pero, ¿eh? Es que me están pagando para esto, marico. O sea, ¿tú crees que tú eres el único que puedes decir lo que era? Hay que contentar a la audiencia mexicana que te ve, entiendo, ¿no? Ah, bueno, ahora soy un NPC mexicano, claro. A ti también te ve, porque te metes con ellos. Te ven más a ti que a una persona que los pelotea. Puede ser, puede ser. ¿Cuánto percentaje de Mexas tienes en YouTube? Creo que es el tercero o cuarto país más visto y depende de cuándo el segundo. Pero a mí, casi la mitad del público que tengo es español, seguido del argentino y peruano mexicano dependiendo. Es que la comunidad española es la peor, lo tengo clarísimo. No, evidentemente, por eso... Yo tengo un siete de España, o sea, al final... ¿Solo? ¿Solo? A España le gusta el salseo, sí, sí, yo de España tengo un siete. No, a España le gustan los críticos de verdad y aquellos que decimos la verdad, brother. Por eso en España a mí no me pasa nunca nada y a mí nunca me han increpado a diferencia de otros. Pero sí, ¿has sido alguna competencia fuera de Alicante alguna vez? Sí, claro. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el de Murcia, está en Valencia, está en Madrid, hace ya, está en años. Ah, vale, vale. Y antes incluso de ser tan viral. Qué locura que fuéramos con freestyle rankings, ¿eh, Rodrigo? Qué puta locura. Mejor no mentemos al señor. ¿A los de Sevilla? No, a Red Bull, en la Red Bull que gana Gacir. Qué locura. En la Red Bull que gana Gacir. Este... batallas errosas que quedaron, por ejemplo, a mí me quedó la tienda de Iron Exe. ¿Se la vieron clara de Exe? ¿Iron Exe? Sí. Sí, 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 sí. A mí no me pareció la de Fat Catacris. Yo creo que la de Fat, por ejemplo. Para mí sí era de Catacris. Para mí era de Catacris, sí. ¿Y la de Stuart en primera ronda contra Aldair? ¿No os parece a Aldair? No. A mí sí, a mí sí. Aldair gana el primer round. Aldair lo replica, sí. Para mí de Stu. Tampoco hay tantas batallas polémicas, o sea, yo creo que dentro de lo que cabe el jurado fue muy potable a excepción de la final por lo que hace Dozer, pero fíjate, que no creo que fuera tan loco como otros, ¿sabes? Balleste para mí gana de primera sateo también. Para mí Balleste gana de primera sateo. Para hablar de lo que lo hemos abierto antes, pero creo que podríamos desarrollarlo, que es el punto de si realmente todo vale para hacer crecer esto, bro, porque la realidad más cruda es que no se veía una viralidad así en el freestyle, hermano, desde hacía cuánto tiempo, bro. Y sí, es por los malos motivos y todo lo que tú quieras, pero es una locura los números que estamos moviendo ahora mismo, ¿eh? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el límite del show business? ¿Hasta qué punto podemos llegar? Hasta que se rompa. Marina revivió el freestyle. Bueno, dirás 12. ¿Qué piensas, Asier? Ah, bueno, 12. A ver, yo pienso que no vale todo y lo que te digo, o sea, creo que no toda la viralidad es buena para el circuito. O sea, yo de verdad creo que esto juega en contra. Por ejemplo, el tema del lore entre Chuty y Asesino juega a favor. El tema del lore de Gacy, Chuty, que haya pasado eso juega a favor. Pero toda esta mierda de autodestrucción, porque para mí incluso la actitud de empezar a filtrar cosas, no sé, o sea, como el buscar la interacción rápida hizo que las decisiones fueran peores. Más allá de lo que os he dicho, que creo que se tendría que haber resuelto al acabar en la rueda de prensa después del evento, ahí se tendría que haber matado eso. Pero desde ese momento ya hubo mucho como lo generó y esto no hace no hace bien. O sea, que la gente se esté cagando en Dozer o en Marina o en metiéndose con Chuty o con Gacyr, que creo que por el publicado pues ya lo ha ha quedado como de puta madre, ¿sabes? O sea, creo que lo ha tratado muy bien, ¿sabes? O sea, es como que le ha dado la vuelta a la tortilla y se queda en una posición de lujo. Pero para mí eso no aporta nada realmente, esa parte mala, ¿sabes? Bueno, yo para mí vivimos en un sector donde las batallas son confrontación y que ocurran estas cosas al final alimentan las propias batallas, pero todo tiene su límite como dice Asier. Asier, ¿y no crees que sea como para...? Yo creo que esto sí sería para uno invitar más a Dozer para nada de esto. O sea, siento que ya el cinismo de mentir, de involucrar a otra persona a dañar ya otra... Ya no es solo tu error, sino que eres dañar a otra persona. Ya me parece muy... A ver, o sea, es lo que te digo. El tema de, ponernos también a señalar sin haber estado ahí, sin saber realmente si miente o no, o sea, no me voy a meter en eso, pero sí que evidentemente la falta de experiencia creo que hizo o influyó en que actuara como actuó. Más allá de que dijera la verdad, le doy la duda, ¿sabes? Pero cómo lo trató, estuvo muy mal. Cómo luego salir y en vez de preocuparte de, oye, vamos a asuntarnos todos, qué hacemos y buscar una solución, ponerte a tratar de salvar tu culo, mal, ¿sabes? O sea, es como, ahí es como, tío, no, así no, ni de coña, ¿sabes? No puedes hacer eso. Claro, un error lo comete cualquiera. Yo quería preguntar, más allá de eso, que creo que hemos agotado bastante estos debates, Asier, ¿por qué estamos en diciembre y en 10 días tenemos la FMS World Series y no sabemos todos los extraplayers? Porque tenemos algunas cosas, tenemos alguna negociación en abierto, sobre todo en la última fecha, pero el resto sí que los tenemos. ¿Y qué magnitud son las que están en el aire? ¿De qué magnitud hablamos? ¿Quién? ¿De qué magnitud hablamos los que tenéis en el aire? Pues bueno, a ver, los que tenemos en el aire que estamos negociando, si saldrían, sería increíble. Estamos hablando de bombas. Alguna bomba, alguna bomba, pero no quiero poner expectativas demasiado altas y que luego no salga, pero sí. Asier, pongo a mí la revancha contra Chuty, o sea, contra Chuty, contra Asesino, que le de pa'l pelo otra vez. Contra Asesino, ¿no? Le de pa'l pelo otra vez. Es que quién tiene, Asesino tiene Arcano ya. Sí. Sí, Asesino, Arcano. En Colombia, solo tienen una. Falta el extra player de Gazir, ¿no? ¿O no? ¿O no falta? ¿Lo tenéis cerrado? ¿Lo tenéis cerrado, el de Madrid? El de Madrid, estamos con dos personas en negociaciones, que si sale cualquiera de las dos, sería muy top. A ver, no puedes soltar prenda, de nada. Ni una pizona. Obviamente, por favor, por favor. No, a ver, ya os dejo que Bennett, o sea, hemos cerrado cosas para cuando esté bien de la pierna. O sea, él tampoco quería subirse medio cojo y tal, ¿vale? O sea, que no es Bennett. Son dos perfiles muy potentes, que si sale cualquiera de los dos, pues creo que estaría de puta madre, sobre todo por los que tienen esta playa en esa jornada, que son Larricks y Gaciel. ¿Pero tiene lore o simplemente son gente que rescatáis? Sí, hay lore, hay lore, ¿no? Hay antecedentes, me refiero. Hay lore, lore, macumacu. Entonces, si hay lore, no te gusta nada más. Entonces, no creo que te lleven. Oh, si tiene que haber lore, si hashtag el siguiente es Chuty, si el lore tiene que existir, ¿sabes? Pero una cosa es el lore y luego cuando estés en la batalla, tirarte toda la batalla hablando del lore. La batalla te digo todo lo hijoputa que eres. Yo no tengo tan claro que te vayan a llevar con Chuty, ¿eh? No, no, yo tampoco. Si sé que al final, y más con lo que ha pasado ahora con Red Bull, ahora lo tienen que proteger, la imagen. ¿Cómo le van a poner conmigo? Que voy a llegar para allá y yo voy a decir, ¡eh, tú! ¡eh, tú! ¿Quieres decir que contra Chuty te la pasa a preparar, Navas? No me jodas. No, ¿qué dices, cabrón? Yo que me voy a preparar. Tal, ¿sabes? No, lo que sea. ¡eh, tú lo que sea! Pero le voy a decir las cosas bien distinto, la verdad. Ya verás que te quieren meter aquí un Nava Persuble 33, ¿sabes? Para que le resucites la liga a ser, ¿sabes? O con Michu, o es que, ¿sabes? Si es que lo que queda es lo que hay, ¿sabes? Si es que... A ver, no queda mucho. Creo que queda Michu, Chuty, Ambra y el E33, ¿no? Solo me llama Chuty, tío. Uno de esos cuatro de que... A mí solo me llama la atención como darle un palizón el Chuty. Las cosas como son. Cabrón, a ver, sería una batalla interesante de ver, pero tienes las expectativas muy altas, yo creo. El FMS tiene otros planes. No, ni de coña. El FMS tiene otros planes. ¡Eh, cabrón! ¿En serio estás diciéndome que le darías una paliza a Chuty? Como la que le diga Gacir, pues ponte el palo, más. Es que a ti cuando tú ahí te sentiste ganadores. Pero es que hay gente que se ríe. Te sentiste ganadores contra Gacir. ¿Sí, no? ¿Sí o no? ¿Cómo, cómo? No te estás escuchando. Estaba aquí con mis chats que están flipando. Dime, dime. Que si te sentiste ganador al acabar la batalla con Gacir. Evidentemente. Yo sé que para mí esa batalla la he ganado aquí y en todos los universos posibles. Pero de paliza, además. Claramente. Hostia. Bien, 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 bien. Este… Lo estás llevando a otro nivel, marico. Para ti, Quesada, esa batalla la ganó. No. No, no. Para mí no gana. Es que el problema es que cuando yo involucro en las no ríos… Menos mal que se te han muteado, tío, el micro. Navas, ¿cuál fue la última batalla que perdiste? La última batalla es que perdí. Pero te refieres que perdí en plan que perdí para mí. Que tú creas que hayas perdido. Con Fabio que en general rap puede ser, esa es la última. Ya no me acuerdo, tío. No, con Fabio en la general, cabrón. Si hasta el Fabio me dijo que gane yo. ¿Hiciste ahí un despropósito, cabrones? Ya está. Pero no pasa nada, no pasa nada. Alguna he perdido, no pasa nada. Escucha, que a mí cuando me improvisan que le doy la mano, caballero, que ha ganado usted. Incluso aunque yo piense que he ganado yo, si el otro ha improvisado y se la lleva, no pasa nada. Entre improvisadores... Da respeto, no se pisa en la manguera. Pero, Navas, por ejemplo, tú, ¿cómo ves un minuto de propuesta? Yo te estoy escuchando y te respondo en el de respuesta, pero he pensado un poco los conceptos. ¿Eso no te parece fribro? A ver, es que un poco no lo es. O sea, si tú no estás con la mente en blanco, otra cosa es que tú, a lo mejor, yo qué sé, te acuerdas de un concepto y me lo respondas. En el diálogo, brother, ¿cómo lo haces eso si no? Yo te tengo que escuchar, he oído activo, ¿no? Sí, obviamente, justo. Oído activo, eso lo defiendo. Claro, no vas a estar ahí sin escuchar, aunque hay cosas que mejor ni escucharlas. Pero tú tienes que estar ahí escuchando. Pero una cosa es escuchar y quedarte con, vale, me ha llamado no sé qué o se ha metido con no sé qué. Y otra cosa es decir, vale, como me ha dicho esto, pues yo voy a decirle no sé qué. Eso es pensarse la rima que vas a decir. Que, eh, que no es inválido. Lo tenéis súper validado, de hecho. Pero eso es lo que es, es pensarse la rima. Yo no sé, o sea, gente que improvise, o sea, es que eso no es fácil, eh. O sea, yo no puedo pensar. es que esa parte del frito, lo que pasa es que esto es un poco no entienden. Retener. La parte de que, de que, lo que te he dicho, estás todo el rato pensando en cosas, desde, lo que pasa es que tú tienes la atención puesta en unas, pero si está pasando por la derecha alguien, tú lo estás viendo, lo que pasa es que tu atención está puesta ahí. O sea, por eso luego cuando hacen hipnosis eres capaz de ver mucho más de lo que había ahí que no te has dado cuenta, ¿vale? O sea, tú estás percibiendo un montón de estímulos. Pero que no es fácil de, 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 de irte más allá a, bueno, me acaba de decir esto y mientras escucho lo siguiente que estás diciendo estoy a la vez pensando en otro lado de mi cerebro que te voy a acabar diciendo esto y luego no sé, o sea, me parece casi una matrix que es más difícil eso. Vale, pero entonces, a mí esto... Vale, me he quedado ahí, me he hecho capullo, pero no voy a estar pensando a la vez que tú me estás diciendo otra cosa. O sea, cuando tengo que retener lo siguiente que me vas a decir en cómo irlo capullo con una súper respuesta. Si es que para mí ahí puedes llegar a tener hasta razón. Yo no estoy diciendo que eso no sea difícil, pero estoy diciendo que eso, porque creen otra competición y hacemos la, igual que existe la bazooka, pues la que esté a medias, ¿no? La Red Bull batalla de pensadas. No, no, pero si le ponemos sobre todo FMS que se llama freestyle, freestyle para mí es lo que hacen todos los chavales cuando van al parque, toda la peña con la que quedamos. Vosotros seguro que quedáis y echáis freestyle y está con la mente en blanco. Yo he visto preparadas en los parques hace mil años. O sea, al final eso va un poco en la persona que es y mucho igual un colega tuyo que ha estado en su casa improvisando y tal y dice, uy, qué buena esta y luego se acuerda y la suelta. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, eso de que no hay en el parque. Sí, 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 también lo hay, pero... Sinvergüenza es sinvergüenza, no importa si hacen los aparejamientos tres días antes o un día después. Sinvergüenza es sinvergüenza. Hay niveles. Sí, sí. O sea que a ti te gustó el minuto de propuesta del menor Stuart. ¿A mí? No. ¿No te lo recuerdas? No, 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 sí lo recuerdo. Mucha gente me lo dijo, me vinieron a mi chat como a decirme, el menor tal, te está gustando freestyle y yo, pues bueno, pues mucho freestyle, la verdad que tampoco, la verdad. Me suena muy a memotecnia, refritos de que ya lo ha dicho varias veces, no sé. ¿Tú cuándo te tiran un minuto de propuesta? ¿Tú qué en tu cabeza qué permites que haga? ¿Que retienes conceptos o qué coño haces, bro? Es que me interesa saberlo, tío. Es según, es según. Yo por lo que he visto del Navas en la pantalla es que le tiran el minuto, ¿sabes? Yo creo que el Navas por lo que he visto de él le tiran el minuto y cuando él está respondiendo él hace freestyle y de repente en mitad de la batalla se acuerda de que le ha dicho algo y él dice ¡Ay, pues me llamaste no sé qué! Y ya va sobre eso, ¿sabes? Pero ahí está teniendo conceptos igual, ¿no? No, no. Sí, pero es lo que estábamos hablando. Tú has hecho una oída activa por ejemplo, me acuerdo la Red Bull esta minutos que fue contra el Force en semifinales. Él me dijo no sé qué pero sí es facilísimo. Me dijo si tienes el no sé qué del baño del Quesada yo no pienso vale, el baño del Quesada pues tú no sé qué no sé cuánto pero yo sé que me has dicho el baño del Quesada porque te estoy escuchando y luego me toca a mí improvisar empiezo a improvisar y digo ¿y tú qué hablaras del baño del Quesada? y te digo la primera que se me ocurra pero claro Bueno, por ejemplo lo que hace Gaciro y Maritea que se ha demostrado su proceso que es agarrar Gaciro y Maritea lo que hacen es seis conceptos de lo que te ha tirado me has dicho y desarrolla la ideología ¿esto qué te parece a ti? A mí me parece que es complicado como dice Asier ¿sabes? De hecho yo qué sé por ejemplo el Ale que esto lo hace muy bien y yo lo veo y digo es complicadísimo pero yo no disfruto de eso yo cuando oigo freestyle me gusta la espontaneidad y eso es todo lo contrario ¿no hay ni una sola rima que haya sido con relleno y que el ponche te haya gustado? No creo A ver es que hace años sí yo consumía de ese freestyle pero es que te lo juro que hoy en día conforme empiezan con el relleno es que no quiero ni oír la cuarta intento adivinársela conforme dicen la de escoria yo ya sé que acaba con historia yo te entiendo y a mí me pasa mucho en mi stream que también adivino casi que la mayoría de las rimas pero sigue sigue habiendo rimas que son recargadas con relleno que me siguen cosas siguen habiendo ideas que le valoro ciertas cosas así yo sepa que está construyendo en prueba esa idea ¿me entiendes? Pero a lo mejor eso te pasa y te lo digo en plan sin falta ni nada pero porque tú también practicas ese tipo de freestyle de que a lo mejor tú también te piensas alguna la metes tal pero yo te digo que de verdad que yo con mis colegas todos los días hacemos solo freestyle con la mente en blanco es que si alguno se la piensa le van a mirar raro en plan tío alicante disonante es que cabrón no es que no es de pensársela porque yo entiendo que tú ya más pensada a lo que pueda pasar en la batalla pero weón es que el freestyle yo me acuerdo que parte de lo que llenó esos estadios eran los punch me entiendes incluso en ese momento donde el freestyle se debió un poco más de la rapeada pero eran esos punch increíbles yo entiendo lo que tú vas cabrón defiendo lo tuyo y bien pero yo creo que yo entiendo también las vertientes me entiendes y esto cuando se industrializa y hay este tipo de tarima tampoco podemos quejarnos si te gusta el rap y lo puro quédate en el parque me entiendes pero si hay este tipo de industrialización tenemos que ver qué es lo que funciona y hay este tipo de perfiles que funcionan como Gassir por ejemplo justo si no sé es lo que te digo pero ya te digo que a mí no me vais a ver diciendo nunca un discurso hipócrita yo voy a defender esto siempre hasta el día en que me quiten la voz es lo bonito la diversidad y de opiniones de estilos y de todo lo que nos engrandece yo quería agradeceros a todos Robelo ¿quieres añadir algo más? no iba a decir que al final que le gusta el freestyle disfruta las dos partes y ya está porque a mí me mola y disfruto a Chuty disfruto a Navas disfruto a X y disfruta a Y así es muchachos agradeceros por pasaros por aquí yo lo último este año como me incluyas en los FMS Awards que espero que estéis ya haciendo me presento en Logroño y estoy capaz de quemaros las oficinas espero que no lucre más si quieres nos subimos a un ring a alguna velada te lo vuelvo a decir si ya te reté y dijiste que no pero por qué no es que lo más mira escúchame escúchame baja el corte baja el corte crack baja el corte bueno bueno yo me pongo por lo menos me das una excusa para hacer deporte o sea que todo sería todo sería bonanzas y ganancias para mí pero que no me incluyas a mí sacarme de esa pantomima de premios te vuelvo a decir te vuelvo a decir a mí no me incluyas los FMS Aguas los vota la gente pesadilla que es que a ver escúchame un segundo ya te lo dije nosotros no nominamos a la gente lo nomina en la fase inicial yo renuncio si la gente te nomina pues renuncias y se lo regalas a Yagami si quieres este año me lo llevo yo me lo llevo yo acabo de arrancar pero voy con todo porque se lo lleve Soen que está currando mucho y casi se queda sin canal entonces voten por no no que sabe lo que me ha pasado hace dos horas me han vuelto a desmonetizar el canal o sea me he quedado un poco paralizado te lo juro tío y estoy ahora aquí hablando con el de la network sí tío a Capo le pasó el otro día y me han demonetado a las he hablado por el grupo de la network o sea ahora a ver cómo hacemos la apelación y tal pero nos están jodiendo a todos por eso te he visto jodido al principio me he visto que me ha cambiado un poco la energía intentado disimularlo pero hey que sabe y cuando te genera tanta envidia que se ha jurado no no a mí no me ha generado envidia yo te felicito pero que vayas a cagar a aquellos que no se llaman en letra pues es una obviedad sabes entonces aquel que no sea venezolano o letra ¿cómo crees que voy a evaluar? ¿cómo crees que voy a evaluar? mira fuera coñas creo que lo vas a hacer muy bien y espero y deseo que todo lo que te he enseñado en freestyle lo te vas a trasladar allí y puedas votar de manera adecuada o sea confío en ti y vas a tener la lupa puesta en ti para que seas totalmente objetivo y no te dejes llevar por letra que equivoques en un que os gustáis besaros de verdad confío en ti es que lo puedes hacer bien pero que llamen a cualquiera para ponerse de jurado ya me está tocando un poco los cojones como a Soen la verdad a mí ya lo va a hacer bien ¿qué te dieron? ¿dónde está? ¿el vídeo? ¿el vídeo de Soen? ¿el vídeo de lo de la cámara? no han pasado fotos no solo ¿no? no han pasado fotos sí sí me han dicho pero llevan todo el día revisando a nivel interno o sea que en estos días a nivel de internet volverán a cambiar la decisión una vez ya que han dado una decisión a ver ¿queréis que diga lo que creo después de lo que he leído? yo creo que a Chuty le van a decir a Chuty le van a dar yo creo la verificación del título porque tiene bastante pinta que 12 votó a Chuty 100% escúchame esto escúchame esto no puedo decir más no puedo decir más es que ¿sabes también qué pasa? que cuando Red Bull toma la decisión de dar los dos cinturones cuando Red Bull toma la decisión de dar los dos cinturones está asumiendo que la versión de 12 es la que está confirmando ¿entiendes? entonces también deja mala Marina porque yo creo que escúchame porque si se supone que si está confiando en lo que dice 12 entonces es una réplica no yo creo que al no ponerse de acuerdo y que uno diga A y otro diga B dicen vale entonces vamos a darlo como voto nulo vamos a darlo como voto nulo y como es nulo ganan los dos no que quede la versión de 12 ¿sabes? ay mamita escúchame yo lo creo yo creo que Red Bull hizo eso más para salir el peo pero la gente lo que piensa es que 12 que tiene razón porque Red Bull hizo eso te digo una cosa Gaby si eso es verdad te lo doy también ahí estamos de acuerdo en algo al fin escúchame lo que yo creo es que Red Bull ha dicho mira como el año que viene tengo que hacerlo del vigésimo aniversario este meto a Gacir de campeón y así tengo una excusa para meterlo ojo ojo es verdad pero si Red Bull piensa así Red Bull dice que es lo que mejor me viene a hacer esto pues meto a Gacir y así lo tenemos en el evento pero es que igual tampoco necesitaba no sé si os fijasteis no sé si os fijasteis en los que están confirmados uno es Azuki otro es Exe y otro Fat y otro Fat o sea que es leyendas y otras promesas o sea es como por eso te quiero decir que no que no le hace falta ya pero si metes a un Gacir mejor que meter a Link One ¿sabes? te quiero decir que lo podrían meter igual a Link One no me vas a mentir ¿no? pero te digo bueno Link One es un máquina leyenda no sabe votar pero sí una pregunta porque me parece importante esta pregunta ¿vosotros creéis que si Red Bull reconoce a Chuty la campaña de desprestigio contra Chuty va a parar? ¿o qué argumento va a salir a la palestra? ¿qué argumento va a salir a la palestra? no me creo a Red Bull lo han presionado escúchame ya Gami más bien Chuty está ahorita pasando por debajo porque se está dividiendo el odio entre muchos pero apenas leen ese cinturón ahí se va a todas esas oleadas no las merecías te la dieron eso va a pasar pero es que eso no lo va a pasar yo creo que tampoco o sea si se ve claramente que dice Chuty o sea es que no hay más ya pero como si sacan el vídeo si sacan el vídeo pero si sacan el vídeo ahí y tal el que le van a matar es a 12 pero si no Chuty 12 ya puede ya puede empezar a comprarse un peine de oro 12 la verdad porque le va a caer una pobrecito pobrecito para que veáis que ser jurado no lo es cualquiera que muchos dicen no porque yo soy rapero soy buen jurado una polla pero para ser jurado hay que ser buen jurado no ser buen freestyl o buen rapero así que queda demostrado que a día de hoy la asignatura pendiente del freestyle se llama los jurados y encima seguimos poniendo mayor tierra de por medio al problema llevando a gente como Gaviria y manteniendo a gente como el jurado mira mira como Soen dice que sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pobrecito el dozer marico tiene como 27 años y cristiano y secando el infierno en un solo día y encima adiós 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 a Chuty que es Dios el freestyle en la inter en la inter nuestra estaba Ling One de no teniendo no teniendo tanta experiencia pero si así no fue claro dio 13 réplicas de 16 benedictos o algo así así no fue así es yo me ofreco de jurado gracias pero estabas tú estaba Maxi vale una pregunta estaba danger sí más experimental no yo te pregunto tú estás tú estás contento con la decisión de haber llevado a Ling One esa fecha a la FMS Internacional después de ver su desempeño una cosa yo no estuve contento con algunas de las primeras decisiones de la primera tramo del evento de hecho estuve muy en desacuerdo con dos y tú votaste en desacuerdo a mi visión sabes lo que te quiero decir que batalla que batalla que batalla yo creo que Kacha ganaba para mí Kacha ganaba sí es una batalla abierta sí sí una pregunta pero entiendo que te gustase más Kacha lo entiendo Kacha que responda Kacha él robo el show en verdad o sea es una batalla abierta y la otra creo que dijiste Mecha Nitro porque lo hablaste con Danger uy Nitro Nitro pues en la vida en la vida para mí para mí Nitro ganaba jamás cuando Acher cuando tú estás buscando jurados tus competencias piensas un poco en eso en que coordinando un poco con lo que tú piensas piensas que coordinando un poco con lo que dice la escena no, no porque no yo me ofrezco eso el jurado que más me gusta a mí ¿sabes? yo lo que busco es que que sean coherente con lo que buscan sí que luego el comité lo que tiene que garantizar es que si la competición o sea nosotros buscamos X cosa ¿sabes? el tratar de garantizar que eso es así ¿sabes? o sea que se llega un poco al fondo oye pues queremos potenciar más la musicalidad pues bueno pues eso tiene que ser por ejemplo si en ese año es una de las reglas pues hay que tratar de potenciar más eso pero luego cada uno tiene su decisión pero sí el marcar un poco a donde va a ir el free del futuro ¿sabes? porque sí que creo que las normas ayudan a asentar las bases de lo que va a ser el futuro ¿sabes? y por eso también ahora estamos en un poco más una tendencia de más libertad de más tal por eso ahora hay un reglamento de FMS dices ¿no? no lo había lo había ya no lo había público o sea tú estás literalmente el de reglamento de FMS tú lo has cambiado de versión más que dozer y todavía no eres capaz de decirle es así te doy un Fragón 7 te doy un Fragón 7 es verdad es verdad tenemos reglamento ese reglamento no lo hemos hecho de cero o sea ese reglamento le hemos añadido cosas que el año no lo he publicado a quién vas a engañar pero si es igual que el de FRF que va a ser igual que el de FRF habéis metido las sanciones que teníais de manera interna pero habéis hecho copypaste del de FRF si prácticamente está igual a ver el de FRF pero si es FRF vuestra pero el de FRF era la primera versión me parece que ciento y pico páginas luego se quedó en 89 y nuestro reglamento disciplinario al principio de FMS solo vigilaba casi el cómo era el comportamiento interno de esas sanciones de oye que no hay agresiones el tal luego ya fueron pasando cosas y se le fue añadiendo como ejemplo lo de Sweet Pain el tal todas esas cosas o sea lo fuimos adaptando pero siempre hubo más como un comportamiento interno no tanto un reglamento de normas de votación etcétera eso sí que es cierto que en principio las primeras versiones no lo tenía era más un reglamento disciplinario de no se puede hacer esto no se puede hacer lo otro no tal lo del Fair Play por ejemplo lleva desde el primer año lo de la responsabilidad corporativa o sea social también de que no puedes hacer discursos racistas una serie de cosas que podían ser penalizados pero sí que es verdad que a ver al final los dos textos han convivido con nosotros mucho y algo habrá pero no es tanto un copy por favor habéis cogido las bases legales internas de Urban Rooster y el reglamento de FRF ya habéis hecho hay cosas hay cosas que sí que están pegadas hay algunas cosas que sí pero porque son primos hermanos en verdad que esa que esa me tienes cansado así es porque no ponen a que esa de jurón FMS Warbone que vas al barrio que va conmigo y al lado para ver qué es lo que no es su trabajo él dice que vive de streamear el libro en el evento 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 de esa magnitud a exponerte a y me pagáis lo que me tenéis que pagar sí evidentemente ¿cuánto es eso? te vas a esconder el billete ¿cuánto? ¿cuánto? son muchos miles de euros va a pedir de más para que no lo contraten así es yo voy por el mínimo pero que Sada tú puedes volver al día siguiente y puedes streamear el evento aunque no sea vivo en directo pero ya tío pero quiero decir o sea ¿tú crees que yo en una FMS World Series que voy a tener fácil 20k por decirte algo? ¿debo renunciar a todo lo que genera eso a nivel de números de estabilidad del stream de todo por ir a votar exponerme una votación que me pueda equivocar que puede ir en contra de mi demás cuatro duros que se están pagando cuatro duros yo te digo que tú al día siguiente transmites en directo dices mi experiencia primera vez juez oficial y compensas eso iba a tener 20.000 también por ahí claro y la gente insultándote que votaste como un culo yo discrepo creo que las views de directo no se pueden replicar 20k lo tendría yo creo que 14-13 da igual pero tendría números tendría números pero le estoy haciendo un favor a Urban Roosters entonces no esta gente que me pague a nosotros mira nos conviene más que tú hagas stream bueno según lo veas sea como sea voy a aportar pero que yo si tengo que ir allí y desplazar aporta mucho más que hagas stream porque tienes una audiencia ya y que el criterio te digo que el criterio se lo tiene en el culo no en absoluto mejor que tú votarías lo que pasa es que tú te regalas por 100 pesos hermano y yo tengo un buen caché ¿sabes? yo imagino yo creo que la Red Bull tuvo 3 millones de visitas después de 3 días agregado ¿tú crees que la final de la World Series o la FMS Inter lo va a superar como el año pasado? yo creo que la FMS Inter seguro ok o sea date cuenta tenemos 27.000 personas ya que en 4 días agotamos 27.000 entradas estamos ahí que tenemos 3.000 VIPs que vamos a sacar que estamos haciendo los papeles para crear la empresa ahí en El Salvador y tal pero es que va a ser una locura ya es el récord de asistencia de evento de freestyle más grande ya es el récord y de batallas de rap ¿no? a ver de freestyle en castellano sí que en Japón hubo un evento me parece que de 60.000 personas hace unos años pero en castellano o sea el evento fue 23.000 la Red Bull Perú o sea estuve comprobando con el promotor que lo hizo porque yo tenía el dato que era 22.000 y le pedí y eran 23.000 y de hecho nos moraría llevar a alguien del récord Guinness allí y tal hostia que de locos o sea que tenéis más expectativas en la Inter que en la FMS World Series pues que ya te digo o sea nunca hemos además tengo un par de cositas ahí estamos seguro que esté que esté Casey no Casey O vamos a tener por ahí en El Salvador o sea cosas de esa magnitud entiendo bueno va a venir ahí a disfrutar del evento y me imagino que se cantarán unos temas va duro va duro pero no no o sea va a ser un evento o sea va a ser histórico tú date cuenta que ya estamos haciendo el récord del mundo un estadio de fútbol el Mágico González más de 30.000 personas que es lo que vamos a meter ahí no sé o sea eso va a estallar por las nubes va a estallar por las nubes encima el público ahí de Centroamérica la gente de Honduras Guatemala más los que vayan de fuera o sea son como un público súper agradecidos es una locura 12 de abril y con esta locura si el que ha pasado sobre los fail-off ¿harías algún fail-off en la Superliga o en la GMS Internacional? a ver nosotros este año yo tenía una idea de hacer al final no salió por tema de tiempo pero era como una especie de bueno de hecho lo tuve también como lo planteé el año pasado pero dijeron que no que era como hacer una especie de face-off pero en el evento o sea empezar una ronda que estuvieran más como preguntándote pero que tú o sea que ya estuviera el público ahí o sea creo que realmente muchas veces la barrera que tienen los freestylers es cuando no están pero si tú ya entiendes que ya me voy a empezar a meter contigo y ya estoy ganando la batalla en verdad mentalmente sabes que ocurriera y ya empezar sabes que fuera más como interaccionar un poco unas preguntas pum y nos lanzamos a batallar como en la Reculi bueno sí también eso también lo hemos hecho en la Reculi como otras tantas ideas que nos ha copiado no lo sabía lo que han hecho en Red Bull ahora que te han copiado yo sé que entiendo lo de Fuego Cruzado que había ya público ahí como que hablaban un poco pero ya iniciar batalla claro claro sí sí ya te digo que ese concepto lo teníamos que era como una forma de de haber un trastor King sabes obligatorio digámoslo así es que lo motiva lo motiva porque los freestyles hay algo de los freestyles que no hemos terminado de entender en el sentido de cómo llevar el personaje cuando están las cámaras encendidas pero apenas vean público ninguno se va a dejar y mirar mirar el menor le dijo algo y Ballester respondió de una porque no se iba a dejar ahí con ese público eso es duro claro porque ya la gente se empieza a reír no sé qué no es lo mismo que frío con un cámara ahí y tal es como generar el ambiente ahí sabes ya estás sabes y forzarlo un poco en conclusión que Sada no sale de su casa papá que Sada tú compas cuando la batalla con el Mau a ver pero si no no pero nos prometas cuando escuchas que no sale de su casa bueno yo tengo una vida muy normal habría que ver cuántos salís vosotros tanto de casa en comparativa como yo que yo sigo en el mismo barrio de siempre con la misma gente hago mi día a día y os penséis que estoy aquí barrio bajero no te lo diga nada brother quiero decir es un chaval normal what the fuck pero bueno en fin la escrita con Mau yo no tengo nada que decir de la escrita las condiciones son las que son y eso cuánto cobrarías cuánto yo más que asesino entonces si él está con la cifra yo soy el protagonista si pide 50.000 dólares yo tengo que pedir 50.000 un dólar eso lo hizo streamo con Hander y le funcionó sí un euro más en la exhibición efectivamente yo tengo que prevalecer en ese sentido y ya ganar la batalla desde el minuto uno pero no creo que nunca se dé a no ser de que ya cuando pase mucho tiempo esté retirado y necesitado de dinero porque no le va a ir muy bien en la música cuando se retire la batalla definitivamente a ver si es verdad creo que necesitará alguna batalla y algo para volver al foco mediático y es lo típico de cuando alguien está retirado y viene a Benidora a tocar los pajaritos o algo a hacer un show para los abuelos pues será eso a lo mejor cuando tengamos 60 años te pareces asexual un poco tú no en absoluto bueno entonces ganaré escúchame que es algo que si te voy a preguntar ¿qué pasó con el debate con el bohemio? se va a hacer no es que por agenda no lo podíamos hacer porque él quería hacerlo los fines de semana bueno podía adverso los fines de semana y yo los fines de semana en gran mayoría hago cobertura o no trabajo los domingos estos domingos no estoy trabajando entonces no tiene fecha todavía pero la va a tener ya o sea ya nos vamos a poner en contacto para hacerlo entre semana bohemio y adverso versus er próximamente yo iría a ayudarte yo iría a ayudarte pero es que ya me da miedo yo espero que vayan bien preparados y no me vengan con tonterías como hacen en sus vídeos porque de lo contrario es que voy a desmontar sus vídeos básicamente escúchame para mí ellos tienen las razones mucho vamos a ver si lo doma eres tú obvio va a haber doma y es más te digo una cosa yo ya de por sí tengo todo siempre en contra porque fíjate force que no ha dicho ni media palabra coherente está todo el mundo diciendo dios domada tal no sé qué entonces yo haga lo que haga y diga lo que diga siempre voy a perder para la gente ahora bien los que saben de esta movida me respaldan bro no 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 tú no has ni uno por eso tú no me respaldas si Navas si no es la dureza si Navas si Navas si Navas me ha pasado todo el estertil a mí me respaldan Navas Nacho Argentino Arcano a mí no me respalda Gaviria a mí da igual que me respalde Gaviria a mí es la dureza pero te duele si te duele si te duele que no te respalde sabe que sí un defendido de Colombia amigo de Asier sabes que sí sabes que te duele que no te dé la razón me da igual tú eres de la cúpula mexicana como adverso te pones mi coto no para ganar audicio bro yo le voy a Gerson ese debate los que queráis me da igual yo me banco a todos tío o sea que no hay problema Yagami también es un en mexicano sí a veces sí ahora con lo de las escritas con lo de las escritas ahora está que me lo he visto oye qué tal se ve un un quesada mexicano HDR ¿en freestyle? ¿cómo? hombre pues en escrita en escrita en escrita no en escrita no pero el que sale y mete una paliza en historia en escrita no a los nfms de freestyle pero de escrita no estamos locos el HDR visto que ha hecho un free talk o algo así que ha dicho que quiere rapear contra mí que viene en enero no sé qué que quiere rapear contra mí yo lo bajo para acá hermano yo los pedo en mi casa en el HDR si hace falta yo me lo bajo para acá para el canto yo no sé qué quiere que tanto la peña leí que no me busque que a mí no me gustan estas cosas que yo voy para allá los plicos rápidos yo te bajo el HDR aquí bro con la puta te lo bajo y lo hacemos algo oye HDR HDR o Mowling Hawk en Alicante el que tú quieras como si pones a los dos la verdad que no hace uno dos contra uno dos contra uno es buena eh dos contra uno es buena eh dos contra uno es buena eh no es HDR yo creo que sí esa sí esa ya te digo yo no lo he visto rapear nunca no sé cómo rapear el chaval pero me han mandado el vídeo ese que dice que quiere conmigo y ahí yo ya te digo que no me cago de nadie te pego dos tiros es gracioso es gracioso como tú algo así algo así pero no sé seguro que un poco más pensabuco bueno chicos yo me voy a despedir que voy a ver lo de la pelación a ver cómo va igual yo creo que va bien cualquier cosa esa me dice el hdr navas ojo para que digan que estos debates son de que hablan por hablar mira y viene una de las figuras más importantes del freestyle que es así el brother a mí que me digan los npecianos mexicanos es verdad las cosas como son aquí estamos los que salvamos el freestyle y en otros canales que no dejan reaccionar según contenido lo destruyen porque son unos tramposos nada más que añadir mi gente muchas gracias por venir un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo